Hola amigos de Un Round Más, hoy estamos desde Tijuana, seguimos aquí, ya llevamos a varios, ¿verdad? Pero hoy tenemos un gran entrenador, un entrenador, uno de los mejores entrenadores que ha tenido Tijuana, Baja California y ha sido un eterno rival de la zona norte, pero un gran entrenador. Don Rómulo Quirarte, muchas gracias. Gracias a ti Eric, buenas tardes a toda tu gente. Gracias, gracias. Don Rómulo, pues, yo lo he visto muy pocas veces en la prensa, ¿por qué? No me gusta la publicidad, te voy a hacer una explicación. A ver, échale. Me lo siguen explicando, reclamando inclusive a mis hijos y todo. Yo me considero un entrenador de bajo perfil. Perfil. Mi trabajo, siempre he dicho que es adentro del gimnasio y lo dirijo. Yo, terminan, ganan la pelea y yo agarro mi balde y me voy al vecidor. Nunca me subo a estar con ellos cuando gano. Sí, yo me he dado cuenta que pocas veces se ha hecho presente ahí en las entrevistas, a un lado. Es que yo tengo una opinión muy personal. Tú fuiste boxeador y tengo mucho respeto, cariño y admiración por ustedes. Ustedes. Ustedes hacen todo por lograr el objetivo de ser campeones del mundo, pero ustedes lo logran adentro del ring. Las estrías son ustedes. Nosotros cooperamos para que ustedes lo logren. Nada tenemos que hacer atrás de ustedes para que la gente nos conozca o con eso creo que buscan, la verdad, las cosas. Tú me conoces, yo con eso tengo. Oye, don Rómulo, ha tenido muchos campeones mundiales y está listo para hablar de todo. No, porque se me olvida, ya pedí las memorias. Bueno, vamos a darle. Pues ya estamos de vuelta y listos para esta plática aquí con don Rómulo Kirarte. Antes que nada quiero decirles algo que han reclamado mucha, mucha gente. ¿Qué hago con el pinche celular en la mano? ¿Qué hago con el pinche celular en la mano? Lo que pasa con el celular, debo decirles, jóvenes, que tengo una guía. Porque cuando tengo enfrente un personaje que tiene mucha, mucha historia, pues de repente hay cosas que valen la pena platicar con él para que ustedes sepan. Y entonces, cuando yo estoy platicando con él, ahí voy, ahí voy, ahí voy, y de repente me aviento para atrás y digo, espera, 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 se nos está pasando algo, ¿no? Algo que valga la pena. Entonces, no se me desesperen, no sean malas gentes, no sean malpensados, no es falta respeto al personaje con el que estoy. Aquí siempre he tenido la educación de decirles qué está pasando y por qué veo el celular. Así que, estén tranquilos, relájense, no se apuren. Y últimamente, sí, no es cierto. Muchas gracias. Gracias, que es algo que me, me, lo leía, lo leía y decía, bueno, pinche gente chismosa, ¿por qué no entiende que tengo, ocupa una guía de repente? O sea, sí soy cabrón, pero no tanto, no tanto. Pero bueno, ya, a la chingada con eso. A ti se porra. Hablemos de cosas interesantes. Don Rómulo, ¿cuánto tiempo tiene usted de entrenador? Pues estoy en este mismo gimnasio aproximadamente, tengo 49 años ya aquí. ¿49 años aquí? Aquí. Pues toda una vida, ¿verdad? Sí, toda una vida completa, he vivido más en este lugar que en mi propia casa. ¿Usted es originario de...? Nací en Guadalajara, Jalisco, un 10 de febrero del año 1946. ¡Guau! Tengo 76 años y dentro del boxeo yo creo que tengo toda mi vida porque practiqué boxeo desde niño. Así que... ¿Cómo empezó Don Rómulo en el boxeo? A ver, platíquenos un poquillo. Vago, peleonero. Me encontró una persona en Mexicali porque me de Guadalajara me trajeron a Mexicali por vago y por travieso y cuando tenía un problema. Sí. Mi mamá se vino a radicar a Los Ángeles y mi papá no lo conocí y me convirtió en un niño problema. Llega una hermana de mi mamá que vivía aquí en Mexicali y que tengo mucha familia ahí y me trajeron para meterme a la escuela. Al llegar a Mexicali me metieron a la escuela y ahí me encontré con algunas personas que entrenaban en un gimnasio. Yo les dije que no me entrenaban. Me dijo, ¿te gusta el boxeo? Sí. Yo tenía ocho años. Le dije, sí. ¿Qué decir? Le dije, sí. Entonces, te espero en tal lugar y yo te llevo y todo ese tipo de cosas. El gimnasio me quitó a los pelioneros. Quiero que sepas. Sí. ¿Cuál fue el cambio? ¿Cómo se sintió después de estar en el gimnasio para que se le fuera ese enojo, pleito? Creo que fue algo que llenó mi vida. Ahí iba a desquitarme de todas mis frustraciones, falta de cariño de la mamá, no tener papá y muchas cosas más. Pero la verdad la cosa es que me encontré dentro del gimnasio con una leyenda del boxeo, que fue mi maestro y que fue una leyenda del boxeo mexicano, fue campeón nacional, don Memo Valero. Don Memo Valero. Era un señor muy paternalista. Una persona como nosotros, que no teníamos cariño ni educación por parte de papá y de mamá. El señor nos ayudaba mucho, nos cuidaba mucho. Inclusive muchas de las cosas que yo traigo, me las enseñó a él. Sí. Don Memo, para aquellos que se preguntarán quién es, porque nunca se ha escuchado tanto, don Memo fue boxeador, ya en últimas fechas era referee, pero fue peleador y tuvo peleas grandes, buenas. Sí, fue el máximo campeón nacional de peso que hay en aquella época. En aquella época un campeón nacional casi era retorno que hiciera un título mundial. A un título mundial en aquella, muy baleada era. Pero era un grande como boxeador, pero como persona era más grande. Sí. Era una persona finísima, era muy cariñosa, tenía mucha paciencia con los niños y bueno, yo te lo recuerdo con mucho cariño. Estamos hablando del mismo Memo, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Pero era peso... Era peso gallo. ¿Gallo? Sí, era peso gallo. Pero peso gallo era una cosita así. Es más, nosotros estábamos chiquillos, casi estábamos de la estructura de él. Pues sí, sí, sí. ¿Y qué me cuenta? Y entonces, ¿él le ayudó? Pues él me metió a los gimnasios. ¿Le transmitió? Sí, éramos una camada de peleadores que teníamos. En aquel tiempo el boxeo grande estaba en Mexicali y no estaba aquí en Tijuana. Se hacía en el gimnasio municipal de Mexicali, en el gimnasio municipal de Los Soles y la entrada costaba cinco pesos, eran los domingos. Ahí pelearon Don Jordan, pelearon muchos peleadores, Rafael Gutiérrez, pelearon mucha, mucha, mucha gente de aquella época, muy famosa. Y Toluco López, por ejemplo, un compañero mi Héctor Agundos, el Soto Piña, que trabajamos juntos en el gimnasio. Una camada de grandes peleadores que la larga fueron grandes del boxeo actual o actualizado y que eran de mi época. Sí, y tiene razón, ¿no? Porque Mexicali tuvo una fuerza grandota, de repente tuvieron grandes, grandes peleadores. Sí, cómo no. ¿Han tenido un sin número? Pues... ¿Buena técnica? Tenían todo. Por lo que pasa es que tenían muy buenos entrenadores. Lo que en aquella época tenían entrenadores más capaces inclusive que lo que había aquí en Tijuana. Aquí en Tijuana había una camada de entrenadores que se eternizaron en sus puestos, pero pues no trabajaban en los gimnasios. Querían que nosotros hiciéramos el trabajo. ¿Era aquí en Maltazar? Pues era Maltazar Ortiz, el Tiburón Rojas, Paz Canse. El Tiburón. El Tiburón. Estaba el Dulce Fernández que entrenaba aquí abajo con una caguama en la puerta y gente así. Gente así. El joven era el Cheto Torres. Sí, sí, sí. Pero, pues... Adán Zamora. No, Adán Zamora. ¿Puede después? No, era el ayudante aquí de Ramiro Chávez y de Maltazar Ortiz aquí en Tequilnáce. Ok. Eso fue compañero mío, pensábamos si éramos iguales. Bueno, también el Cheto fue, era ayudante de Baltazar, yo me acuerdo. Pues lo que pasa que el Cheto era ayudante de todos. Sí, el Baltazar lo cacheteaba y el Cheto lloraba y todo ese tipo de cosas. El Baltazar era muy abusivo. ¿Ah, sí? Le necesitaba mucho golpear a la gente joven. Bueno, pues... Eso, para terminar la primaria y me prometieron de premio que si yo salí bien de la escuela no me iban a regresar a Guadalajara con mis hermanos. Sí. Yo nunca pude estar en Mexicali porque no soportaba el calor. Oh, hace mucho. O sea, el aire acondicionado no lo soportaba, andaba ya relleno de... El charpullo de aquí y los ojos todo el día tallándomelo. ¿Alergia? Entonces, alergia, sí, todo ese tipo de cosas, pero... Este... Esto que te voy a platicar, ellos no se dieron cuenta de todo este detalle y yo me canalicé con la escuela. La familia que me trajo, mis tías, hermanas de mi mamá, nunca se dieron cuenta realmente de si yo iba a la escuela, si me iba al boxeo. A la verdad no le importaba a nadie. O sea, ya estaba libre como el viento, pero... Terminé el sexto año y este... La premiación y los valses en aquella época, porque la escuela estaba muy completa, se hizo en el Teatro del Estado. No, en el Partido Municipal del Estado, en Mexicali. Entonces, en ese año yo comencé para el alumno más bueno del sexto año, que en aquella época no más iba un alumno. Baja California había acabado de ser Estado. Dejó de ser territorio y era el primer concurso que participaba como Estado de Baja California. Y pues yo lo gané. Yo lo gané, se sorprendieron mucho ellos y pues me agarraron, me llevaron a Guadalajara, pero yo quedé becado para estudiar en una escuela de paga que se llama Leona Vicario Mexicali, para estudiar secundaria preparatoria, pero yo ya no regresé. Yo ya no quería regresar a Mexicali. Se fue... No regresé. No regresó a Mexicali. Ok, me quedé con mis hermanos allá. Allá seguí entrenando y con la intención de debutar profesional, como todo. Pero al mismo tiempo jugando fútbol. Vengo de familia fútbolera, esperando que ir ante mi sobrino. Mi hermano jugó a las chivas en los años 50 también. Y vengo de familia fútbolera, pero a mí me traía más acá. Y pues yo seguí entrenando, 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 entrenando. Eso fue lo que... El problema es que como todos los que llegamos a un gimnasio, llegamos por obra de la casualidad o ya nace uno con ese don. A los 17 años yo me desbarato esta mano cuando estaba a punto de debutar profesional. Me frustré. Se me acabaron las ilusiones de ser peleado profesional. Tenía 17 años, me desbarato la mano una máquina de planchar pieles para calzado. Una tenería ahí en Guadalajara. Y me frustré. Seguí jugando fútbol, jugué en la Selección Jalisco como unos 6, 7, 8 años. En aquel tiempo era una selección muy importante, pero no me llenaba. Y a los 20 años me casé, allá mismo. Y nace mi primer hijo, que fue el que se me fue. A los 5 años, ese hijo me dice que quería que le llevara un gimnasio de búho. Yo tenía un negocio en las 7. Y Miguel E. Martínez y a una cuadra estaba un gimnasio, pero era de karate. Y como yo terminaba ahí, después de trabajar todo el día en la tienda, lo llevé ahí. Está bien, ahí lo dejo. Pero a los, como al mes, me dice, no papá, yo no quiero estar ahí. ¿Por qué no? Es una pelea con las mujeres. Entonces, se dio que lo saqué. Y yo vivía en la colonia de Independencia y a la vuelta vivía en Meisterran, ¿te acuerdas? Sí, bueno. Entonces yo fui y le dije que si me podía, él estaba entrenando aquí. Que si le podía entrenar a mi hijo. De esa manera yo lo traje aquí. Pero no me quedé en el turno de Meisterran. A las 6 de la tarde, el turno de las 4 estaba Baltasar Ortiz, Samiro Chávez y Zamora. ¿Qué hay? Tenían 6 peleadores y no tenían ningún amateur. Y del turno de las 6, la tarde estaba un señor que se llama Ramón Flores, que ya murió. Que fue el que tenía por un peleador amateur, pero tenía como 10. Y a mí se me ocurrió dejarlo en ese horario, a las 6 de la tarde ahí. De esa manera, llegué y lo dejaba y yo me iba a correr para mí. Terminaba y me sentaba a ver, que sea. Y bueno, nunca he tenido una opinión, ni hablé en voz alta tampoco. Trabajaban bien, trabajaban mal. Ese señor empezó con los intercambios en el lado americano, Ramón Flores. Y después de estar 2, 3 meses aquí, tuve un intercambio en Sacramento. Y como veía que me sentaba a diario ahí, me dijo, ¿me puede ayudar? ¿A qué? Le digo. Pues voy a hacer un intercambio, vos dice, en Sacramento, y necesito a alguien que me cuide aquí. Es que yo no sé nada de esto, le dije. La verdad es que nunca llegué a charriendo nada, yo entendí ni nada por el estilo, nada. Y pues si quiere, yo nomás, los caminos, si quiere y todo. Tenía 10 gentes y de esa manera, sin pensarlo, llegué y me quedé 5 días entrenando esa camada de 10 peleadores. Pero en esas semanas se me juntaron como otros 10. Cuando vino él de allá de Sacramento, me dijo, ¿y estos? Pues me llegaron y los recibí. Está bien, me dijo. ¿Se va a quedar a ayudarme porque yo solo no puedo? Le dijo, usted quiere, pero usted dígame lo que yo quiere que haga. Le dijo, yo también quiero aprender. De esa manera, sin pensarlo, al traer a mi hijo, me quedé en el gimnasio. Él terminó el final por el Campeonato Nacional de peso completo, creció y todo, y ese fue, y yo me quedé. Pues un inicio, como muchos que he escuchado ya, de repente puede ser casual, puede ser... El destino. El destino, ¿no? Que luego a veces dicen que no. Pero, sí, todos terminan amando el boxeo de una manera increíble, ¿no? Es adictivo, hijo. Es adictivo. Es una adicción, el boxeo es una adicción. Yo me voy a morir de aquí, aquí me van a sacar muriéndome. Entonces, pero, lo que sí te quiero complementar, el comentario que te hice, yo verdaderamente, yo no sabía ni cómo hacerlo, caminarlo, ni todo ese tipo de cosas. Siempre tuve las horas, siempre tuve las horas del señor, que decía, nunca vinte barreras de nada por el estilo. A los seis meses, yo ya tenía todo el gimnasio completo, y el señor le dijo, no, usted sí sabe de boxeo, ¿sabes entrenar? No, ¿verdad? A ver, por sí. De repente, empecé yo a soltarme, a soltarme, a soltarme, a soltarme, y yo no sabía que sabía enseñar. Bueno, no es fácil enseñar, no es nada fácil. Yo soy boxeador y, ¡ay! No, sí cuesta. Paso unas difíciles. Es que tan difícil eso, que tú estás, tienes el cerebro de los peleadores, pero si te hacen caso, en un 20% te la dan con ganancia. Generalmente no tenemos ese porcentaje de aplicación de parte del atleta para con el entrenador, para que le vaya en mejores condiciones. Entonces, la preparación, estudiamos tácticas, técnicas y todo, y estudiamos al rival. Venimos aquí, traemos y tratamos de hacer una táctica definida, pero ¡ay! ¿Cómo te cuesta trabajo? ¿Cuál te va a meter la toalla? ¿Qué güey no entiende, mano? Sí, hay veces que no. Es que, cuando estamos arriba del ring, también como peleador no es fácil decirle al entrenador que lo que me pide a veces, y me ha pasado mucho. Yo con mi papá peleaba, no peleaba con él, él veía que me decía una cosa y yo hacía otra. Y entonces me decía, Eric, es que esto es así. Sí, pero cada vez que me agacho, cada vez que pasa esto, me dan un llegue y duele, me duele. Ah, bueno, pues entonces cambiaba, ¿no? Pero a veces el peleador no le dice al entrenador nada. Un día platicé con tu papá, tocante de eso. ¿Cómo le haces tú para hacer esto y esto y esto otro? Yo no sé decirte, le dije, tú y yo somos de la misma camada y estamos aprendiendo y todo lo que tú. Tú quisieras, si le hago, te sirve lo que te voy a decir, agárralo y se me tira lo de la altura. Conforme fue pasando, porque tenía más de 100 niños, no sé, no sé cómo le hacían ni nada por el estilo. Un día yo le dije a los peleadores, yo le estoy dando las indicaciones. Si ustedes creen que las indicaciones que yo les estoy dando no les sirven, desobedezcanme. Y se van a ganar y hagan lo que ustedes creen conveniente hacer. O sea, tienen que hacer las cosas desde el punto de vista. Me dijo tu papá, que tienes mucha razón. Es que no podemos hacerlo, ni modo que le invitamos las indicaciones a fuerzas. Cuando... Algunos de ellos nos dan, algunos son muy aplicados. Y yo digo que la verdad las cosas están ahí como la manera de nada. ¿Cómo cuesta el trabajo? Y a veces yo le digo al moguí, ay, viste, cuate. ¿Cómo le hago, le hijo lo hace? Un sopapo para que se agarre la banda. Sí, usted tiene mucha experiencia, sí, mi hijo, pero no hago un milagro. Sí, claro. Pero así es la cosa, mi hijo. Así es. Oiga, señor Don Rómulo. Y bueno, ahí empezó con este señor Flores. ¿Y luego cómo, cuándo, en qué momento se vino para acá? Yo me vine, yo me vine, cuando salí de Guadalajara, que me casé a los 20 años, me llené de hijos, se vino una recesión de trabajo, y en esa época, corrí para acá. Yo no venía a Tijuana, venía a Mexicali, mi tienda tenía una tienda de abarrotes, y tenía un hijo que se lo mataron aquí, y me decía, tente a tu familia, vete aquí, yo te dejo la tienda y todo, ¿no? Pero pues llegué aquí y me dijo, ¿a qué vienes en esta época? Dice, acá tampoco no hay trabajo. La pobre la patria. Llegué a las 6 de la mañana, con un chamaco de 5 años en brazos, y lo agarré, le dije, ahorita vengo, voy al pueblo, voy a avisar que ya llegué. Deja al niño, le dije, no, con nadie se queda. Me fui al centro de Mexicali, y agarré un camión, que hice casi 7 horas para llegar en aquella época, y él corriendo aquí, a buscar a una cuñada que tenía una hermana de mi mujer, que no más sabía que vivía por la calle 7, su esposo, y era de un taller. Había venido a Mexicali a los intercambios escolares, pero pues me traían y me llevaban, así que yo Tijuana ni la conocía. Pero gracias a Dios la calle 7 no estaba muy grande. No, era la calle 9. Ah, la 9. La calle 9. Bueno, también tampoco está tan grande. Llegué, la terminal estaba ahí, en frente de Cartolandia, ahí, en la calle primera. En la calle primera, sí, 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 ya. Entonces llegué y me bajé y le pregunté, perdón señor, ¿cuál es la calle 9? Me dijo, ¿sabes contarle? Sí. Claro que sí, eso es pendejo. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí, pues cuéntale, tres, una, dos, tres, cuatro, siete, la nueve, se la caí. La nueve. Sí, hijo, te nomás lo dije, bueno, chingada, necesito a la gente aquí, ¿o qué? Pero pues bueno, ya con un chaval con brazo y una mochila, ya se me había oscurecido. ¿Se vino solito con el niño? Es que el niño no se quería quedar con nadie. El niño se quedó conmigo y no se quiso quedar con su mamá ni con nadie. No se me despegaba. Por eso me duele tanto. Ah, pues sí, sí. Entonces, este, bueno ya, 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 entonces me vine caminando, llegué a la calle 9 y jalé para abajo y no, pues acá no había nada, y agarré las 9 para arriba para hacer la constitución y estaba la subida y subí y ahí arriba vi un taller que decía SOS, un taller de televisión, ese era mi cuñado, mi concuño, y ahí trabajaba, ya eran las 10 de la noche y estaba abierto, y llegué y pum, le timbré, por ahí abajo de un cajón cayó, pegándolo a la cabeza y salió, y era él, dice, vale, ¿qué andas haciendo aquí? No, pues ya, me agarró y ya dijo al compañero, ¿sabes qué, cierra? Voy a llevar a Rómulo con mi mujer, dice, va llegando acá, me abrió las puertas de Tijuana, pero de pura casualidad encontré esto, no tenía ni al hotel, ni para dónde iba a dormir, venía temblando de miedo. Bueno, siempre llegaron a la ciudad, a veces se lo reclamo a mis hijos, ustedes creen que a mí fue peladita, ¿no? Yo también batallé para hacer todo esto. le digo, y me llegó a su casa y me dijo, no te preocupes, qué bueno que veniste, me abrió las puertas, aquí en la 20 de noviembre había tenerías, había dos tenerías, pero... ¿Tener qué? Tenerías. Perdón, ¿qué es? Cultido de pieles. Ah, ok, ya. Llega de pelo y sale para hacer zapatos, de chamarras, todo eso, lo que pasa que vine allá porque hubo una recesión, pero la recesión también estaba aquí, y estaban cerradas los dos locales que tenían ahí y pues era lo único que se debemos hacer, pero yo, no se preocupe, ahorita vamos a conseguir trabajo en lo que sea. ¿Qué quiere hacer? Lo que sea, yo quiero trabajar. Le decía, no, 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 no. Ya venía con la mano lastimada y todo ese tipo de cosas. ¿Y qué hizo? Pues de repente él había vendido periódico, te da vergüenza vender periódico, le dije, a mí no me da vergüenza nada, le dije yo, quiero trabajar. que vendía 600 periódicos diarios y 25 periódicos que repartía en el centro, le estorbaban y me iba a pagar 10 dólares por repartir esos 25 periódicos, pero me arreglaba 10 periódicos gratis para que yo abriera camino. ¿Lo quiere? Le dije, sí, pero no tengo bicicleta. Me agarró el señor y me llevó a la modalidad laboril, no sé si te acuerdas, estaba por la Madero y nueve casi, ahí estaba una modalidad laboril, tenían bicicletas nuevas y todo, ya llegó, me dijo, agárrala que quieras, me dijo, sí. ¿Estaban las pagas? Sí, de nuevas, tres horas de mañana, te espero a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana ahí en la calle Primera, ahí estaba el mexicano. No, pues llegué al día siguiente, luego leí, y ahí empecé. Ya me enseñó la ruta de sus 25 periódicos y me arregló 10 periódicos. Vámonos. Al día siguiente llegué más temprano, él repartía 600 y los ligaba y los echaba en las bolsas para nomás llegar y aventarlos, me puse la busada y agarré las ligas y llegué más temprano y se los ligué todos y le caí bien. Tienes ganas de trabajar de chamaco y me regaló otros 20 periódicos aparte de los 10. No te preocupes, los que no venden me los regresas. Dije yo, pues sí. Pues ahí empecé, vendiendo periódicos. Y quiero que sepas que a la semana de estar yo aquí, me traje a toda la familia conmigo. Mi cuñada que estaba aquí me ayudó a rentar a un departamento. Dicieron que yo no quiero estar sola. Me la traje y a la semana me traje toda la familia. Toda la familia, vámonos. Y entonces, pues sin pensarlo, sin pensarlo y lo que tú quisieras, cuando tenía 7 meses ya traía más de 100 periódicos, lo mando 25, que aparte que el señor le decía muchas cosas y me compraba zapatos para los muchachos, una bolsa de mandado, me ayudaba mucho. Porque dice que te lo ganas, eres muy cambiador. El jefe de la circulación llegaba, empecé a compaginar. Te caí bien, de él en 50 periódicos a este niño gratis. Te decía, mueva la languita, cabrón. Y me daba 50 periódicos gratis y no podían de repente, yo ya traía 150 periódicos míos en los 25 de él. Entonces ya empecé a ganar, se ganaban 4 centavos por... Estaba dolarizada. Estaba dolarizada en aquellos años, ¿verdad? Y entonces, pues ahí empecé a trabajar en el periódico. Hice una ruta de 300 periódicos en la mañana y me iba muy bien. Me tocó la zona de la Colonia Cacho, que ahí estaban todos los políticos, pues, en aquella época. Sí, de las colonias viejas. Y me gustó mucho porque les dejaba el periódico a los señores y no me pidieron el periódico de la tarde, el Buen Día, el Excelsior y todo. Y ese periódico ahí casi me ganaba 3 dólares en un periódico. Pero llegaba hasta en la tarde, tenía que esperarme. Hice otra ruta en la tarde para ellos. Y las esposas, tráiganme el Buen Hogar, tráiganme Humanidades, tráiganme... En cada revista ganaba 10 dólares. En aquella época, ¿el dólar a cuánto estaba? ¿Se acuerda más o menos? 12.50, siempre estuvo. ¿12.50? La devaluación te tocó a ti, me tocó a mí. No, el dólar se devaluó en esa época. A mí me descontroló por completo. Feo, de fea manera. Tenía para comprar una casa, tenía un buen dinero y todo y... La tienda de barro se me acabó. Se acabó, se fue acabando. A todo el mundo lo tomó. Tronó. Sí. Se acabó los dólares y empezó aquí una moneda nacional. ¿Cómo se le llama cuando hicieron, como que la banca la hicieron mexicana? Sí, se llama una... La banca, pero no, se llama Vaproa, algo por el estilo. No, 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 esa fue la segunda. La que usted está diciendo, la primera fue este... Fue una devaluación. Una devaluación. ¿Qué fue en 70 y algo? No me acuerdo exactamente, pero sí creo que sí fue por ahí así. ¿76, creo? De 12 a 50, al tercer día, a 13, a la semana 26, y de repente a 30, y de repente a tantos, y la verdad... A mí me ha costado mucho trabajo porque nunca dejé el periódico. Se me acabó el abarrote, se me acabó la chamarra, porque esa es chamarra de piel. Se me acabó la chamarra de piel y se me acabó todo eso. Y me mantuve con la cantidad de periódicos, de ahí me mantuve y saqué delante a mis hijos. Muy bien. Tijuana ha sido siempre, eso sí, una ciudad que le ha dado hogar a mucha gente del interior de la República. Oportunidades, ¿cierto? La que tiene ganas de trabajar, sí. Alguien tiene ganas de trabajar. La que tiene ganas de trabajar, sí. Queremos salir, trabajar, trabajar. Sí, es muy noble esta ciudad. Muy noble. Yo la quiero mucho y, pues, por eso cuando empezamos en esto, que la cosa nos empezó a dar buen resultado, yo me sentí muy orgulloso que me llegaban. Es cierto que Tijuana es un burbel. De tus nalgas, cabrones, de loco, cabrones, de loco, de loco, de loco, de loco, de loco. Tú vives en Estados Unidos, no, que hay un montón de esto y lo otro. Todo lo que tú veas, yo también lo veo en los periódicos. Tijuana es ciudad noble, gente trabajadora, no te equivoques. Ah, Tijuana es una gran ciudad. No, no, no. Mi padre decía, porque él era de Guanajuato, y me decía, la tierra no es de donde, no es la tierra que te vio nacer, sino la que te dio de comer. Te dio de comer. Y yo creo que... Yo creo que tú de acuerdo con él. Mi padre vivía enamorado de Tijuana. Yo sigo estando enamorado. Aquí tuve la posibilidad de darles educación a mis hijos. Claro. Los pude meter a la universidad. Todo. Qué bonito. ¿Y en qué momento, don Rómulo, se me vino para acá, ya crea aquí a entrenar? Cuando él tenía cinco años, lo metí en el gimnasio. Nunca dejé de trabajar en el periódico. Ahí. Como se me vino la devaluación y me acabaron todo el resto de los trabajos, me concentré. Yo salía, me desocupaba a las 10, 11 de la mañana, comía algo y me venía al gimnasio. A los seis meses, mi compadre tuvo un problema, era de Ciudad Juárez, y tuvo que correr. Me llevó a la oficina y me dijo que yo me iba a quedar aquí en el gimnasio. Y a partir de ese momento nos quedamos con el gimnasio y empezamos a abrir a las 3 de la tarde. Ellos abrieron a las 4 de 4 a 6. Empezó a abrir a las 3 de la tarde y nos quedábamos a través de las 7, hasta las 8, 9 de la noche. Y de esa manera empezamos a crecer, a crecer, a crecer. Entonces, a los seis meses él tiene un problema y se va para Juárez. Este, y me quedé yo solo. A partir de ese momento, nomás era la parte de abajo de aquí hasta donde están las pesas. Por mí era una hilera de poquitos ahí, parecía que estábamos en la... Pero pues, nadie te ayudaba, nadie te ayuda a pasar nada. Pusimos unas tablas y brincaban y un montonal de tierra, pues no podíamos nada, no teníamos fiesta. Pero no me importó, no me importó y empecé a trabajar, empecé a trabajar y empecé a trabajar. De esa manera aquí caí y aquí me quedé. La verdad, la cosa fue muy importante para mí. Tenía dos rines abajo, uno aquí y otro más para acá. Aquí en la parte de abajo tenía baños y tenía vestidos. Hasta eso sí tenía todo eso. Bueno, yo me acuerdo de ustedes, yo empecé en los 80 y algo. Y yo me acuerdo que el CREA era una potencia en el amateur. Y ya tenían buenos peleadores. Pero ¿en qué momento se hizo los profesionales? Lo que pasa es que a veces no... Yo te dije que yo considero que soy un manejador de perfil bajo, que lo que yo hago, no me gusta publicarlo, ni me gusta presumirlo. No tengo esa cualidad o ese defecto. Mi compadre me heredó los intercambios internacionales en toda California. Entonces yo los heredé, lo que es el Kíbaro, lo que es el Dinamita, lo que es el... Varios peleadores, el Tanaka, que fueron campeones mundiales. Yo a todos esos peleadores yo los jugué en Estados Unidos. Entonces yo hacía un intercambio mensual. Agarré un contacto con un negrito que era el jefe de la comandancia de la policía estatal de toda California. Boris Gamble se llamaba el señor. Hablaba español y todo eso. Y un día llevé un intercambio a San Diego y vio que una camiseta blanca y otra roja y todo el chile de manteca y la fregada. Pero le gustó como pelearon y todo. Y me dijo, ¿en dónde entrenas? Pues en Tijuana. ¿Te gustaría que hagamos un trabajo, un intercambio de Vox con mi equipo? Dice, nosotros tenemos en todos los estados de California, dice, tenemos un grupo de gente que era P-A-L. P-A-L, era la palabra de ellos para el boxeo. Agarraban a todos los vagos de la calle, hicieron ese tipo de cosas, hicieron una fregometida en toda California. Tenían equipo de básquetbol, de fútbol americano, de boxeo y todo. Y de esa manera él me mandaba una petición, una petición para un intercambio conmigo. Me mandaba edad, cantidad de peleas que tenía y todo. Y con esa carta yo hacía una petición por medio del CREA e iba al consulado. Y era bien fácil antes, ¿verdad? Sí, el problema es que no podía pasar arriba de 16 años a nadie. Algunos sí los pasé, pero no los dejé allá. O sea, algunos de 17 años. Todos para atrás. Todos para atrás, yo no lo contiene nada. Entonces, empecé a hacer los intercambios para allá, se me facilitaron. Ya en el consulado ya me conocían. ¿Otro intercambio? Sí, cómo no. Vámonos, fácil. Sí, es que te acreditas con la gente. Claro, claro. Todo tipo de cosas. Sí, cómo no. Y empezamos a hacer intercambios. Hicimos por toda California. Tulares, Sacramento, San Francisco, Venicia, Vallejo, Fresno, Oakland, Monterrey, Beckerfield, Tulares, Leymor. No, 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 olvídate. Todo California, hacía uno por mes. Y aquí participaban los torneos que eran martes y viernes. Viernes. Estaban tan organizados que hacían 12 peleas y dos de emergencia. El martes y 12, el viernes y dos de emergencia. Y los que no peleaban, nos íbamos, el señor Morán y yo y a veces tu papá. Y nos íbamos hasta Mexicali a llevar a los que no peleaban. Teníamos un montón de peleadores. Y nos íbamos en Senada. Andábamos, teníamos ganas de salir adelante. Sí, sí, sí. A ver, nos haces unas pinzas aventuras, unas charlotadas. No, yo me acuerdo de haber peleado muchas veces en Tecate, Tijuana, Rosarito, Ensenada. Los domingos eran de Ensenada, ¿no? No crees que alguien te ayudaba o te voy a dar para el camión o te voy a dar un costal. No, no te creas. Mira, ¿cómo lo hicimos? ¿Quién sabe? O sea, por ejemplo, yo duré más de 10 años con pura mater. ¿Cómo mantuve todo esto? No lo sé. Dios, Dios siempre provee. Sí, siempre provee. Nosotros cuando íbamos a, no sé si se acuerde, el señor, que en paz descanse, Ramón, tenía una panadería allá en Ensenada. Marchena. No, 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 aparte de Ramón Marchena había otro, Ramón. ¿Ramón Delgadillo? Tenía una panadería. Sí, sí. Y él era el presidente del comité municipal. Sí. Y entonces nos llevaban al pesaje y entonces nos compraba unas, unas, este... Unos panes. Él tenía panes, nos compraba jamón. Sí. Jamón y aguacate y un poquito de jitomate. Y órale. Unas tortas. Nos hacían unas tortas y yo me acuerdo haber subido al ring, haberme tragado dos tortas y luego me dijeron, pase la primera. Sí. Unas tortas y yo estaba peleando con los pinchitos en la panza. Uy, güey, se me quería salir, pero bueno. Guacareando. Sí, guacareando. Es divertido, la verdad fue, el amateur es algo, una experiencia muy bonita. ¿Qué experiencias pasó usted con todos sus peleadores? Pues yo, a mí me sigue gustando mucho el amateur más que el profesional. El amateur es el verdadero box, que tú y todos los demás pelearon por un trofeo. No hay intereses económicos, ni hay gente pudrida que te rima con el interés de verte un segundo, un tercero en la frente. Sigo yendo al boxeo amateur, para que sepas. Sigo trabajando con el amateur, porque no he dejado de hacerlo. Aunque me está cortando mucho trabajo ya. A veces, y ahora sí ya me está cortando trabajo, no me quejo, pero ya me la estoy viendo a punto. Pero en el gimnasio estoy tratando de ser casi diarios, a menos que de verdad si me sienta mal, ya me quedo en mi casa. Pero sigo trabajando. Para mí el boxeo amateur es la escuela, el profesionalismo, y es el boxeo verdadero, verdadero. Es mi opinión muy personal. Claro. Para llegar a profesional, llegan los intereses económicos. Yo los primeros peleadores que debuté profesionales, nunca les quité porcentajes, porque yo ganaba 600, 700 dólares en el periódico, porque a mí se distribuó completo de mexicano. Ganaba 700, 800 dólares diarios, con puro periódico. Se lo regalaba y no le quitaba nada. O sea, un amigo, él de nosotros, el cañas, nunca le quité un 5% de porcentaje, ni profesionales. El cañas. Ni profesionales. El cañas, hace ratito le hicimos una entrevista, estaba bien divertido, porque el cañas, ya ve que es chistoso, y cuenta anécdotas y cuenta. Y le pregunté temas de boxeo, y le dio vueltas y vueltas y vueltas. No me contó nada el cabrón. Así es. Sí, pero, pues, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que brincar. A muchos peleadores, cuando se hicieron que quisieran ser profesionales, yo los entregué. Váyase con culano de tal, váyase con esto. Pero me di cuenta con tristeza que llegaban tres peleas profesionales y se llevaban a pelear a 10, 1, 1, 2, 3. Ah, pues, cabrón. Pero, no quiero hablar mal de nadie, pero, pero, fue lo que me convenció definitivamente. Llegó la camada del Jíbaro y un hermano del Jíbaro que se llamaba Hugo Pérez, que hizo 128 peleas, pero 116 las hizo en Estados Unidos. ¿Amateur? Amateur, sí. Y me lo pedían para representar a California en los campeonatos nacionales de Estados Unidos, peleó con varios olímpicos. Y fue el primero que me dijo que quería adoptar profesional, pero yo no, si no me debuta, yo no debuto. Pero, pues, tuve que hacerlo, pero no me querían dar la licencia. No, en esa época, ¿quiénes se encomendaban aquí el boxeo? Pues. ¿La Unión? No, la Unión siempre buscó la manera de fregarte. A ver, tu papá y yo batallamos mucho con esa gente. No sé si sepas la realidad de esa cosa. Sí, sí, es un poquito de historia. Sí, se sacaban una licencia de seco, tú tenías que trabajar tres años para ellos, y a los tres años te hacías una prueba que nunca pasabas. Y todo lo que nosotros sacábamos, se quedábamos con él. Pero yo tuve una ventaja, que me llegó aquí con esa licencia, el Tracamontes. Tracamontes, perdón. Tracamontes. Sí, y agarré y la rompí, la licencia de seco. Sí. Entonces, en ese tiempo yo entrenaba, entrenaba periódico y en la calle que va para arriba, para donde está la Casa de la Cultura. Sí, sí, sí. La subida que está ahí. La subida de la Independencia. No, la subida que va para allá, para arriba, de arriba. Es la Altamira, perdón. La Altamira. Ahí a la mitad de la subida, ahí tenía su negocio Don Marriott Manriquez, que fue uno de los percursores de que periódico con todo el mundo para que las cosas fueran más correctas. Y yo le dejaba un periódico. Y llegué ese día que llegué a cobrarle al mes. Muchacho pendejo, me dijo así, me dijo, porque era muy claro. Muchacho pendejo, pues yo tenía como unos 25 años. ¿Por qué me fue de Don Marriott? ¿Por qué sacaste licencia de seco? Él me dijo. No, no he sacado nada, ni le he pedido. Ah, entonces, perdón, no te dije pendejo. ¿Cómo no? ¿Qué me dijo? ¿Cómo no? Lo me dijo dos veces. No, no, mira, no saques nada, me dijo. Mira, el martes voy a citar a la Unión de Manejadores y quiero que tú estés ahí. Dice, porque los voy a obligar a que te den la licencia de manejador profesional a ti. ¿Cuál prueba ni qué es la fregada? Si tú les entregas a todos los peleadores a él, a los Tiburón Rojas, al Bracamontes, todos los tienes ahí en el gimnasio, los profesionales ahí no hacen nada. ¿Tú tienes a todo el box amateur a nivel nacional y todo esto? No, nada. Él me dijo, fuimos y fuimos y sí. Sí, les dijo que a mí me tenía que qué prueba ni qué prueba. Me tenía que dar la licencia profesional. Entonces, me pusieron una traba muy fuerte. No le estaba a dos cincuenta, pero me pidieron cien mil pesos para pagar la licencia de manejador profesional. Al tiempo de dos cincuenta era un dineral, yo no tenía el dinero para pagarlo. Y me querían ir al contado, o sea, buscar la manera de no darme la entrada. ¿Tú conociste a Esteban Virgen? Sí. Aquí yo entrenaba uno en el gimnasio y él diera, venía aquí y era mi hermano. Llegaba aquí y conocía a Lupita, a sus hijos y todo eso. Entonces, llegó y me dijo, ¿cómo te fue en la comisión? Te dieron la licencia y le dije, no Esteban, ¿qué pasó? Pues me dijeron que sí, pero me están cobrando cien mil pesos por darme la licencia. Ah, te pusieron trabas. Todo lo que están en esa unión, están pagando la licencia y la bonos, dice. A ninguno le quitaron, pero era el batazar y era el tiburro rojo que manejaban, se lo repartían ahí en paquete. Entonces, me dijo, no te preocupes, él ya era promotor aquí, aparte, pues era un cocinero internacional. Estaba bien parado, Esteban. Y me dijo, desocúpate, dice, vamos a la unión de manejadores. Vamos a aventarle a la madre a tus cabrones. Así se las llevaba con él. Llegamos ahí, le dijo, tengo hijos de su renta, ¿por cuál? Y puedo aventarle a la madre. No, pues, ¿por qué le están pidiendo esa cantidad de dinero a Romulo? Tienen miedo, ¿verdad, cabrones? Porque él va a ser el entrenador del futuro de aquí, de Tijuana, bola de pendejos. Y le dijo, no, pero tiene que pagar. ¿Qué quieres, dulce, leche, que le cueste, pues perfecto, pum, saca un cheque y ahí está el cabrón. Él apagó. Él apagó la licencia, se me dio la licencia, un poco de ratito ya tenía voz y voto. Manejador profesional, necesita cuatro peleadores profesionales y una camada de amate. ¿Cuánto tiene usted? Yo le entreno tres a Bracamote, no tiene cuatro. Los chingales se bajan. No puede ser manejador profesional. Son sus reglas, no son las mías. Agrega a Joe Valdés, ¿te acuerdas? Joe Valdés. Aquí me meten a Joe Valdés. Me meten al señor Morán. Me meten, ya tenía voz y empecé. Y empecé, ¿no? Pues ahorita lo que tenemos son los amatees. Claro. O sea, yo empecé, me dieron la posibilidad y lo agarré y no malo como me comporté. Y a partir de ahí, pues ya pude hacer lo que pude. No, esa pinche unión, estaban bravos. Yo me acuerdo de... Era mucha envergüenza. Era muy despasado. ¿Qué pruebas te iban a hacer? Claro. Estaba hablando con este... Don Asho Bristain. Y me hablaba lo mismo, ¿no? Porque era un tema similar que sucedía a nivel nacional, ¿no? Sí. En aquella época, las uniones de managers locales de cada ciudad, eran mucho problema y mucha traba para nuevos entrenadores. Hoy ha cambiado mucho, pero también se ha abierto de una forma descomunal, ¿no? Ha entrado mucha gente que si no tiene... No debe estar. No debe estar. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Aquí ya ahorita cualquier persona, el manejador profesional no tiene ni siquiera... No sabe ni siquiera cómo vender un pedagógrafo. No tiene nociones de enseñanza, no tiene nada. No tiene nada. Pero a veces son clientes para nosotros. Porque estamos bien. Desde algún lado tenemos que agarrar sallos, ¿no? No. Ellos solos, porque tienen la oportunidad. Vamos a pegarle al crea, porque bueno, tú solo lo hallarán. Y yo no me molesto, nosotros las peleas ganamos. Tú sabes que se pierden y se ganan muchas peleas. Sí. Es parte del aprendizaje. Es normal, es normal. Es normal, sí. Es parte del aprendizaje. Pero en aquel tiempo estaba Don Juan López Sánchez de la Federación a nivel nacional, que tal vez se me mandó la charrolota también, que pertenecía a esa unión de manejadores. Pero yo ya no les permití que siguieran pregando y cobrándole 100 mil pesos a nadie. Ya tenemos su voto, vamos a invitar a todos esos cochineros. Claro. Que dejen meter a la unión de manejadores a la gente que está trabajando con Vox Amateur. Claro. Ellos nunca trabajaron con un solo peleador amateur. Nunca trajeron un peleador a los torneos. Platíqueme un poquito, porque yo me acuerdo, y eso le iba a preguntar a la gente que hablaba del Tracamontes. Entonces, ¿hubo una época que trabajaban juntos? ¿Cuál era el tema? No, fíjate que el problema, sí, un tiempo trabajamos juntos por obras de la casualidad, y te lo voy a decir. Un día, ellos entrenaban en la Tijuana 72, toda la bola. Un día me llega aquí y me pide un favor. Me dice que si te puede entrenar a tres peleadores. Ayúdame, Bobby, si se me olvidan. Era Pecas Cristerna, Negro Campos y Miguel Ruiz. Creo que eran tres que le quedaban. Que porque si iba a ir a trabajar a un bar a San Diego, porque Bracamontes es cuarte, son dos personas iguales. Sí, sí, sí. El cuarte se fue a trabajar y trabajaba allá. Y él se fue a trabajar ahí porque aquí, pues no, no entrenaban ni nada. De esa manera, me las dejaba aquí en el gimnasio y llegaba los jueves. Maestro, me están pidiendo un peleador para tal fulgán. ¿Qué le parece si debutamos a ese? A ese. No, 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 espérenme. No, 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 no. No, ni empiece con las manos de esas. No, no, no. Usted, yo le trae a sus peleadores, dígame cuándo van a pelear. Y aquí no se venga a meter aquí, no va a encontrar nada de lo que te gusta. No, nunca les permitía a nadie, fíjate. Ya empezó a comandar la... No, pues el interés que tenían. Pues veían que tenían facultades y todo. Pero pues bueno, en fin. Ya estaban despuntando el kíbaro y todo, dinamite y todo esos chamaquitos. ¿Y cuándo fue su primera, ya oficialmente, su primera profesional? Oficialmente. Pues mi primera profesional oficialmente fue con Julio César Chávez y con Maromero. Ok. Fueron las primeras peleas que me casi, casi me obligaron a que estuviera con ellos. Y yo la verdad las cosas, toda la preparación de Julio César Chávez desde que llegó aquí, hasta que sonó campeón del mundo, totalmente los hice completos. Pues yo no quería estar en la esquina porque no era mi peleador, ni tenía licencia siquiera. El Maromero llegó también aquí porque el cura leal y yo entrenamos juntos desde chiquitos. Siempre me decía padre, 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 porque a todos les metí las manos y era su padre de ellos. Así me decía él. Y era muy amigo mío y me lo trajo el Maromero, le cayó a él. Usted no va a ser campeón del mundo, me dijo. Me lo trajo. Y pues sí los entrenaba y todo. Apareció un montanal de gente que se arrima para todo. Y pues bueno, las primeras peleas, ahí aparecí. En muchas peleas de Julio César Chávez a mí no me vas a encontrar. Aunque ya las últimas. Ya cuando llegó en la segunda etapa, que ahora sí vas a estar conmigo, pero sí te necesito. Te regaste más de cuatro años sin nadie, te dio ni siquiera las gracias, me dijo. La verdad, cuando se te vengo a buscar, fui a hablar con mi esposa y con ellos. Y ahora sí te vas a ir conmigo. Curiosamente. Una pregunta, perdón, perdón. En el tema de Julio César Chávez, que era peleador del zurdo Félix, ¿se lo venís, se lo dejaba aquí y se iba? No, 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 espérate, no. Ya quisieras. El caso de Julio César Chávez fue un caso específico. ¿Sabes qué? El Julio, ya que ya teníamos nosotros al borrego mayor, que era Rafael. Rafael y a Rodolfo, peleando aquí. Entonces ellos venían aquí conmigo y se quedaban aquí, ahí me los dejaban, no crees que el zurdo también era el trabajador. Quedaba allá afuera, con unas botellitas de vallenitas, que decía que un día me trajo una, tómate una cerveza cuando subas a pelear, porque no te vas a infartar. Entonces yo en mi vida nunca he tomado. Entonces, y se quedaba sentado, no se metía. Entonces, aquí venía Rafael y lo tuve mucho tiempo junto con ellos. Entonces, en Culiacán, lo agarraron a Julio en dos gimnasios diferentes, escondidas de ellos, porque no querían que peleara. Julio era el único que estaba estudiando. Y querían que estudiara, los dos. Querían que estudiara los dos. Claro. Y... Entonces, en la segunda etapa que lo agarraron, lo agarró Rafael Chávez, quien le dijo, ¿qué estás haciendo aquí, mi hijo? Tú estás saliendo de la preparatoria, tienes que estudiar y tienes que hacer esto, y tienes que hacer aquello. Yo quiero ser boxeador. Como vieron que lo agarraron en varias partes, le dijo Rafael, le dije, anda con mi mamá y dile a ver si te da permiso. Una temporadita. Y sabes que agarras tus cositas y te vas a Tijuana con los rombos, porque ese señor hace peleadores desde abajo. Rafael, el borrego mayor me lo mandó. Borrego mayor. Me acuerdo que duró como... Y esto es anécdota, porque es muy importante. Llegó como a las 7 de la noche e hizo casi 3 días para llegar, en aquella época tal, que también estaba muy pesada. Sí, y la rumorosa era en la época de uno y uno, ¿verdad? Sí, y era bien peligrosa. Bien peligrosa, como no. Y llegó, me llegó ya oscurecido, que moré a esta hora, y me dijo, ¿cuál señor Rómulo? Todo tallado, murroso, sobrecitos, pantalones, tenis bien sucios y todo. Y a tu solo enemigo, yo estaba ya limpiando para irme. Me manda Rafael, me manda para que me haga favor de entrenarme, así, 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 así. Le volteé, lo hizo por decir su niño. ¿Desde cuándo no comes? No, pues desde que salí de su viajano. Y le dije, ay, por favor. Lo agarré, cierren y lo agarré aquí arriba en la libertad, había una taquería y me lo llevé. No, hijo, él se comió 17 tacos, hijo. ¿17 tacos? Siempre un fue muy bueno para comer. Que al cabo que no le cabían. No, la verdad, las cosas no. La reacción que tomó Julio, y yo en lo particular, dicen que porque se me respeta tanto, porque yo lo llevé a comer a mi casa, lo llevé a esto, le daba para el camión, hacía esto, porque peleaba, y el último pues se lo mandaba a su mamá para que le hiciera su casita, se quedaba su exceso partido fomentado. En una fiesta de 15 años de mi familia, él se tomó una cerveza, se emborrachó, y al día siguiente puso una regañada para que te digo. A mí me gustas bien importante de todo eso. Y él se encariñó mucho, pero a nadie le respeta más que a mí, la verdad, las cosas. Que te lo diga el Bobby, a todo mundo le puede echar. Yo drogado y como le quitaba el vaso y le quitaba, viejo, por favor, no, no. Yo emperuché, lo metido a veces en un centro de rehabilitación y todo tipo de cosas, yo lo quiero mucho con él. No hay poses, no hay nada, nunca le vi sino a los peos en la frente a él. Duré cuatro años con el subvenido y la gracia me dio. Le hice la preparación para conocer ese campeón del mundo y le hice las preparaciones en los primeros peleas del título Super Pluma que ganó Julio. Un día dijo, me compró Ángel Gutiérrez y de pasadita se vuelve Vega Yardo. Y lo que veía Vega Yardo era de gimnasio. Y quiero que te venga conmigo. Le dije, yo no puedo mover, tener toda la familia chiquita y el trabajo y todo, no puedo. Claro. No me animé. Y pues salió. Entonces llegó el bebé Gallardo y me dijo, ¿sabe qué? Ángel Gutiérrez compró mi contrato. Dice, ya sabe, yo no me quiero ir. Dice, le voy a pagar su porcentaje, intento. No, yo no quiero nada. Yo nunca vengo a un peleador ni voy a cobrar nada. Si no lo quiere, le voy a poner todas las tablas bien acomodadas ahí. La gente de Falto Gallardo me agarró mucho cariño. Eran unos dueños de aquí, tiene gente de dinero. Sí, cómo no. De gente de dinero y me ayudaron un poquito con algunas cosas y todo eso. Fue esa es la historia real de Julio César Chávez para que la sepa. Me la mandó Rafael Chávez y ya no se fue. El churro no venía. Que a veces ni siquiera lo subía él. No, a veces ni estaba en la cuarta o quinta fila. Yo creo que yo fui como dos veces nada más a las peleas. Sí. No, no estaba, el maromero sí, el maromero sí, lo empecé a trabajar, lo empecé todo, sí, no se me despegaba y no quería que nadie lo subiera ni nada. El maromero sí, pero también era, no sé, me tenía mucho respeto. Me tenía mucho respeto y me tenía mucha ley los dos, la verdad. Sí, tenían problemas y me abraban a mí y yo tenía que estar platicando con ellos. Nunca los regañé. Tenían los de platicar, de platicar y de convencerlos de todo. Fue esa es la historia real de Julio César Chávez. Ellos dos, voy a hablar un poquito y luego nos regresamos. Ellos dos fueron un referente muy grande de los ochentas, ¿no? Julio César Chávez venía creciendo bien fuerte, siendo campeón del mundo. Maromero Páez Maromero Páez iba dos completamente diferentes. ¿Cómo era la personalidad de cada uno en esa época? Cambiaron mucho. El maromero le valía sombrilla a todos. Era un vale madre, esa es la palabra correcta. Llegamos un día, llegamos a sacar un examen a Los Ángeles, el examen psicosométrico que te dice, se camine por aquí, se paró de manos, si tú ya ibas caminando se paró de manos hasta allá, aquí y se regresó otra vez para atrás. Así o más, decía. Decían los agentes que se quedaban. Es que Maromero vino de un circo, su abuela era la familia del circo, y ahí se crió. Pero Maromero era muy cabal, era muy profesional, yo nunca tuve un problema con él para hacer una buena comparación con él, nunca lo tuve. Pero era muy natural. Un día parte de la historia de él, fuimos a México, iba a entrar en México y entrábamos a comprar una zapatería, a comprar un tenis, y llegó un chamaquito con un periódico sin zapatos, pies negros y todo. Me compró un periódico la febrada. Sí, mi hijo, porque era muy pueblo, era muy pueblo, mucho, mucho, muy pueblo. Sí, mi hijo, cómo no, cuántos periódicos están tantos, no, 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 gané unos tenis y tal, y yo, yo lo voy a pagar, se enojaba, porque le veían, porque le veían muy grosos el chamaquito, compraba los mejores tenis y los mejores calcetines que tenía, él mismo se los ponía, él mismo se los ponía, entonces, agarraba, le daba otro billete y lo le daba a todos los periódicos, ahora sí, váyase a tu casa, si quieres venderlo, vendaslo, si no, saques más dinero, váyase, pero no andaba con poses para que la gente lo viera o tomara fotografía, era bien natural para hacer ese tipo de detalle, el julio, el julio era más, introvertido, era más, en sus cinco sentidos es una persona a través de tu punto como tímida, no es creído de ninguna manera, pero es, ¿qué tienes? cara de puchi le ponía yo, ¿qué tienes? cara de puchi, ¿qué tienes? ¿qué te hicieron? nada, 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 pero si si desvelo a todo lo que da, ya sabes cómo lo va, no, mi compadre es bravo, muy bravo, ahora ya se porta bien el cabrón, pero, no te creas, últimamente le están pasando cosas que no son de bendición, pues, son los hijos, sí, bueno, son cosas que, que duelen, que duelen, claro, a nosotros nos gustaría ver a nuestros hijos bien, pero pues a veces, cada vez es un mundo, lo que pasa que los niños no tuvieron hambre y vieron ese ejemplo, porque la familia de Julio, todos en general, a la Isabel todos se la enviciaron, hasta los yernos, eso es lo que dieron, pues sí, pero dejemos a Julio, sí, dejemos a la historia y al Junior y a todas, a todas las, a todos los chavistas, y don Rómulo, usted empezó, yo me acuerdo que se dio a conocer mucho, mucho, con, con el CREA, estaba arriba, arriba en esa época con, Jíbaro Pérez, Tanaka, o era su alianza con, 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 con el famoso Nacho Wizard, en paz descansa, no está vivo todavía, porque en paz descansa y luego está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, cuando me di cuenta de todas las cocinadas que me hizo, ahí le corté el cordón umbilical, le corté la fregada, pero demasiado tarde, hizo un asalto, me dejó hasta sin calzones y con la chingada, era un buitre, su papá me lo admitió, don Nacho Wizard, papá era un señor bien decente, yo trabajé con él, con el, con el Nacho empecé a trabajar por culpa del manteca, el Nacho Wizard compró el manteca al gato, ¿te acuerdas? Al gato, ¿cómo no? Pagó 25 millones de aquellos pesos, que lo valían en Cacahuata, eran como 25 mil, que 25, 250 pesos, yo creo, no sé, no me acuerdo, entonces el Wizard compró al manteca y me lo trajo, dice, te lo traigo compadre y nos hacemos socios, pendejamente le dije que sí, pero nunca le permití entrar al gimnasio, con el gimnasio no quiero que te metas porque tú no eres entrenador, le dije yo, tú eres un apostador empedernido, así me decía el compadre, pero me salió sello, me salió cola, le di la libertad para que reglara peleas aquí y allá y me entregaba contratos firmados y todo, tenía un contrato por 100 mil dólares y cuando empecé a jalar el hilito, el contrato que cobró menos fueron 750 mil dólares, estás hablando de Francia, estás hablando de Keystone, Inglaterra, Irlanda, y aparte de los 100 mil dólares que estaba el contrato, el 15 era para mí y el 15 para él, todavía, todavía, yo le pagaba a mi hermano y le pagaba a Don Chuy y pagaba al doctor y él le pagaba a Chac Boda, ¿te acuerdas? Sí, el que subió con las banderitas, Chac le ocurrió a las regadas, nunca le pagaba, le quitaba dinero también, y yo me quedaba con 2 mil 500 dólares y lo compraba en equipo, pero pues, mi hijo en paz de calce me decía muchas veces, papá, ese cabrón lo está robando, demuéstramelo, lo está robando, tiene un calzolón en la playa, tiene esto, tiene esto, mira, no tiene, si quieren, que caerse muerto, y yo no, no me quería creer, no, pues sí, efectivamente, así era, así fue, no fue un uno, saca las cuentas de todas las peleas de manteca en todo el mundo, toda la dinamita de entrada, Japón, todos los peleadores con el Maromero también, en todo que opera, el primer contrato que se hizo con la ABC, una del, del pavo real, que era de colores, una televisora que era de colores, a la ABC, ABC, hicimos un contrato por tres peleas por tres millones y medio de dólares, no te vas a, no te voy a echar mentiras, pero ni las gracias me dio, con el Maromero, con el Maromero, sí, 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 pero no, no decía mucho caso, dinero, tampoco yo, también pendejo, pendejamente yo creo, y también hace falta, pero pues ya que, para qué me lamento, y en algún momento, dijo, ya, se acabó, cuando descubrí, un día fuimos a pelear en un lugar que se llamaba Keystone, un peleador, y el contrato me lo entregó por 250 mil dólares, ajá, este, con manteca precisamente, en Inglaterra, peleabas, y, te regresan, los impuestos que te quitan, y te entregan una forma, y te lo mandan a, a México, dos meses después, o sea, te lo recogen, pero no se lo quedan, te lo regresan, ok, entonces, este, se acabó la pelea, y llegaron a buscar a Nacho, para darle, el papel ese, que yo no sabía, no lo encontraron, y me lo dieron a mí, y di mi domicilio, y di todo, el móvil recibió, y Roberto recibieron, la notificación de, se cobró, un millón, 250 mil dólares, nos regresaron los impuestos, de esa cantidad de dinero, a ver, explícame esto, cuando lo agarré, oh, mira compadre, que mira, hijo de, la madre, para que la madre, para que la chingada, no, que mira, aquí, te van mucho, pero chingada, hasta aquí llegando, no más, así por lo tajo, lo agarré, pero que sabes que, ya me tenía, yo creo, con la mano, cerca de 40, 50, peleas de campeonato del mundo, un dineral, que no, por eso yo no tuve dinero nunca, le decía, no tiene, porque soy honesto, no, porque Nacho me robó, cualquier tienda, todo honesto, ni qué, pero, bueno, sí, está muy mal, está igual que yo, yendo a cobrar el dinero, que nos da López Obrador, no, yo lo he visto, lo vi hace, dos meses, y no, muy mal, muy mal, sí, es mi compadre, pero, ahí se queda, Dios que lo bendiga, este, y a nosotros, que nos agarre compensados, cada quien va a recibir, lo que merece, cada quien tiene que rendir cuentas, cada quien va a rendir cuentas, y démosle la vuelta a la página, mejor hablemos de las cosas bonitas, del boxeo, cuál fue su mejor triunfo, pues fueron algunos, muy importantes, buenos, 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 yo pienso que el día que se coronó, el Dinamita Estrada, el Dinamita, el Dinamita Estrada, fue una persona muy, muy querida por mí, me dolió mucho su muerte, me dolió mucho todo, lo saqué de 12, 8 años, de la calle, y lo llevé, lo llevé, lo llevé, y lo saqué, pues, es que veníamos de dos peleas de campeonato, con Alberto Dávila, y con otro peleador, que salió, nos pararon en el segundo round, por cortarlas, y nos dieron derrotas, Bernardo Piñangos, andaba buscando un rival, para defender el campeonato del mundo, mientras que llegaba la pelea mandatoria, que ya tenía, que no tenía quien le hiciera, y, se animaron con Nacho Guizal, que si queremos la pelea, me dice, compadre, la agarramos, le dije, sí, pues, tenemos que hacerla, pero, a ver cómo consigo dinero, a ver cómo conseguimos dinero, para hacerla, nos cobraron 100 mil dólares, por la pelea, y lo trajimos al torredor de Tijuana, peleamos a Marchena, y mucha gente más ahí, lo trajimos, hicimos la pelea, la pelea era Super Gallo, era la primera pelea en Super Gallo, que tuvo el Dinamita, toda la carrera de San Gallo, ¿qué? ¿para el Jíbaro? no, pero el Jíbaro, era cuatro o cinco años menor, que el Tanaka, y que el Dinamita, y que Julio, el Jíbaro era el niño, no, no quise yo soltarlo a él, pero, el Dinamita, es hora, no, pues si lo van a agarrar, porque atrás viene de dos derrotas, y quiere una pelea fácil, pues ahora, lo trajimos, y anduvo batallando, y lo teníamos en la hotel, y no quería presentarse, estaba en la función, no quería presentarse, porque no le habían llevado a la feria, sí, me dijo el Mijo Alcañas, me dijo el Alcañas, dijo que no se quería subir al ring, hasta que no le pagaran, sí, y que Nacho, pues no tenía dinero, y andaba, andaba en las taquillas, sí, lo que consiguió, se lo llevó, y le dijo, toda mi palabra, que yo te completo, que por cierto, es más que nunca le pagó, con el pinche entrando, entonces, y bueno, se lo dio, y se animó, y lo trajeron, ya teníamos un rato, esperando la función, y todo, y poniendo esa noche, pues creo que se vino, el primer campeonato del mundo, para nosotros, yo ni siquiera tenía, ni idea, de lo que era un campeón del mundo, y se me hizo una cosa, totalmente normal, fíjate, normal, sí, ganar, ganar el campeonato del mundo, o sea, no dimensionó, en ese momento, lo grande que era, no, no me había caído el peine, ni la cosa en la cabeza, y lo creo que salí de aquí, y me fui a mi casa, y me senté con ella, felicidades, me dice, mi esposa, me dice, ¿por qué? ¿no? ¿te conoces campeón del mundo? Y yo le dije, sí, pero, a la semana, me empezó a caer el peine, que llegaron, que querían, una entrevista, don Romulichesto, y yo le sacaba la vuelta, ¿por? Pues nunca me gustaban las entrevistas, amigo, cuando llegaste, te lo dije. Yo le agradezco esa parte, porque la neta, yo nunca lo he visto, y en el camino, y lo que ve, cuando cuadré algo con sus hijos, para poder estar aquí, yo la verdad, dije yo, ¿será que don Romulo quiera? Pues nunca lo he, nunca lo he escuchado hablar, no, pues vamos a ver si quiere, y si no quiere, pues ya va a ver, qué chingados invento, y pongo ahí, y don Romulo dijo, que... Llego Carlos Melo, y un día estaba, llegó Carlos Melo un día, con la televisión, y se me pone en la cámara, don Romulo, una entrevista, y yo estaba haciendo guantes, le dice, quita tu cámara, cabrón, déjame trabajar, tírate para allá, y pide permiso, a la hora que estamos trabajando, guantes, no intervengas, yo estaba haciendo mi parte de trabajo, y el Carlos Melo, se salió, se le va a ofrecer, y va a ver, que no, es que se me va a ofrecer, a mí nunca me importó, ni tus cámaras, ni nada, digo, aquí tienes 50 peleadores, porque siempre buscaban el Kíbano, buscaban el Dinamita, buscaban a Julio, digo, aquel muchacho lleva tantas peleas, mira, este te necesita, no, ya sabían, cuántas veces iba al baño el Kíbano, y todas las preguntas pendejas, la verdad, y a mí, en particular, a mí, como que no me gustaba, ese pequeño detalle. Pues mire, era una época, una forma de, es más, usted lo debe saber, imagínese que, en el periódico, nada más, puras noticias, sin chiste, es que vendía, el morbo era lo que vendía, y en esa época, había que vender, agarraron, agarraron al terrible, de volada. Hay una situación, que a veces quiero que entiendas, mira, no tengo que aprender también la salida, nunca me gustó estar atrás del peleador, cuando se formaba campeón del mundo, o cuando se, ganaba una pelea común y corriente, ya sea, una pelea de avance, o una pelea de campeonato, le doy el mismo valor, porque corren el mismo peligro, tanto el grande como el chico, corren el mismo peligro, y el mismo río, y lo valoro de la misma manera, la única manera, que tú me ves, y que si estoy adentro del ring, es cuando el peleador pierde, ahí me vas a encontrar, arriba del ring, para bajarme junto con él, porque las derrotas son huérfanas, y siempre, siempre son huérfanos, y te digo una cosa, pero una pelea de campeonato del mundo, en serio te lo digo, yo le tengo a ustedes mucho respeto, mucha admiración, y valoro mucho el esfuerzo que hacen para lograr, porque yo sé todo lo que se chingan para llegar a ese lugar, hambres, necesidades, nosotros estamos en un gimnasio, somos gente de gimnasio allá, sabemos todos los sacrificios que ustedes hacen para lograr un pinche campeonato, ¿sabes cuando me da mucho gusto? cuando le pegaste a Zaragoza, estaba con mis hijos, y me da un chingo de gusto cuando le ganaste, si no me quedaste, mucho, y te digo una cosa, no me conoces, me da tanto gusto que los demás manejadores tengan campeones del mundo, yo no tengo envidia por nadie, ni por nada, nunca he tenido ese problema con nadie, ¿en don Rómulo qué? ¿ganó por suerte? por suerte no, el que llega al campeonato del mundo porque tiene las facultades, y pues se chingó para llegar a hacerlo, no hablen tonterías, la suerte no existe, el trabajo es el que... bueno, es que, ahora sí como siempre digo, pero bueno, lo que pasa don Rómulo, es que, a veces, a veces no sé, ¿cómo se lo explico ahora? a veces, malentendemos ciertas situaciones, la suerte, como tal, así como luego lo pensamos de, ay, la suerte, espero sacarme un boleto, sacarme la lotería, pues si no compras el pinche boleto, no te vas a sacar la lotería, entonces, la suerte es, son, una casualidad, con un trabajo, ¿no? estar en el momento exacto, porque ¿cuántas veces no estás en el momento exacto? es que es la palabra equivocada, mi hijo, ¿cuál debería ser? éxito, pues sí, éxito, un peleador no puede tener, este, suerte, se está partiendo la madre por meses enteros, haciendo el pan, haciendo todo ese tipo de cosas, éxito, la suerte no, bueno, a lo mejor, ojalá no, a lo mejor el referee, se paga la pelea y te la vea, y al que sea por casualidad, digamos, la casualidad en las circunstancias, ¿no? puede ser, ¿qué va a ganar, furano o sultano, para que le levante la mano, pero quién es eso, pues el que se me gana, usted que le va, ¿qué te importa? no, es que, yo no, que te logren mis hijos, mira, me llegan los periodistas, y con esa situación, Rómulo, ¿quién gana, paqueado o fulano? no, mi hijo, pues sí, oye, si yo supera y me aposta, no, espérate, lo que me, espérate, digo, la puta punta, va a ganar fulano de tal como periodista, ¿por qué me preguntas a mí? y le tenemos que preguntar a los especialistas, le dije, pero te digo una cosa, somos especialistas en enseñar, no en adivinar, o sea, es pendejo, es que no adivinamos, sí, y muchas veces, somos los expertos, se supone, porque estamos ahí, y cada rato nos equivocamos, hay mucha gente que le gusta salir a la televisión, aunque le pregunten eso, es lo que les gusta a la pantalla, pero te digo una cosa, si a mí no me gusta que me pregunten, nada menos, quita tu chingada de aquí, a mí que me importa, quién va a ganar, es que, don Rómulo, ahí sí le voy a decir algo, yo entiendo su labor, y entiendo su trabajo, pero muchas veces también, santo que no has visto, no has adorado, don Rómulo, tiene que entender esa situación, no, no voy a morir igual, no, que chingada, y eso no lo vamos a discutir, cada quien tiene su estilo, y lo respetamos, mira, lo que importa es el resultado, que tengamos, y la labor que hagamos, con la gente que tienes, enfrente de contigo, claro, oiga, mejor platíqueme, ya me platicó, su mejor triunfo, que fue con el Tanaka, ahora, vamos a hablar un poquito triste, cuál fue su peor derrota, cuando perdí el campeonato, con el mismo Dinamite Estrada, contra, contra Jesús Salud, ah, se fue un tirazo, no, no fue un tirazo, pues fue un tirazo, como no, perdieron por la felicitación, pero eran, eran dos buenos peleadores, eran, no, mira, te voy a decir una cosa, a ver Echeli, no, fue en la 72, no, 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 fue en San Diego, fue en San Diego, ¿cuándo, cuál, perdón, antes de que, ahorita que nos vamos a esa, ellos nunca pelearon aquí en la 72, en ninguna parte, no, ni en la revancha, no, no, la primera defensa del campeonato, el Dinamite Estrada, porque heredó, una pelea mandatoria para el Piñango, fue en Osaka, Japón, ok, la segunda pelea, sí, la hicimos en el auditorio, contra, Chicanero Mendoza, ah, ya, la tercera pelea, peleó contra Jesús Paul, aquí en Los Ángeles, ok, y la quinta, la cuarta pelea fue contra, pero, desde la primera defensa del campeonato del mundo, el chamaco ya traía droga, traía a todo el mundo, y se fue, fue el principio del fracaso, ok, me dolió mucho, porque traté de sacarlo del hoyo, pero no lo pude, no pude, traté, me quemé, con jueces, con gentes, profesores, maestros, casa de rehabilitación, tratando de hacerlo, y me fui, y se me quedó, lo que te iba a platicar de bonito, la peor derrota que me fue, cuando perdimos el campeonato del mundo, por descalificación, con el dinamite de entrada, y me dolió mucho, ahora vamos a platicar de cosas bonitas, que es lo que te quería platicar, por favor, cuando pasó todo ese tipo de cosas, de ver una bola de gente viciosa, algo que falta en este gimnasio, tengo que buscar la manera, de que los chamacos tengan una preparación adecuada, para que tengan, la preparación para retirar toda la gente, por día que se les arrima, cuando llegan, y cuando van creciendo, arriba, que ya son famosos, y conocidos, y por qué hijo, les llegan como moscas, a la miel, y te dan, y te envician, y te chingan, esa es la palabra correcta, algo falta en este gimnasio, entonces se me empezó a prender el foco, me senté a platicar, ya estaban conmigo ellos aquí, y le dije, vamos a obligar, a todos los muchachos, que me tengan las calificaciones, los primeros de la escuela, y empecé, con tratamientos, y con, Chucho por ejemplo, que saludaste hace ratito, era un chamaco que no quería estudiar, junto con otro primo, y le dije, vamos haciendo un trato usted y yo, aplíquese, y a cada día que me traiga, los voy a pagar a 10 pesos, el 10, así de fácil, vino la señora y platicó conmigo, que no quería estudiar y todo, sale, y agarre al otro, y agarre al otro, a Marvin Quintero, y agarre a todo, y empecé, ahora, 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 de repente llega el Chucho, y a veces le pagaba hasta 300 pesos, la boleta llena de 10, ahorita es ingeniero en sistemas, ya se tituló, ya se escucha, eso lo empecé hace mucho tiempo, mucho tiempo, y sigo sosteniéndolo, a los niños de primaria les pago a 10 pesos, el 10, y les digo a los grandes, a Chucho, no me traes la calificación, no, que me da vergüenza, pero sigo teniendo buenas calificaciones, tengo, no sé, ¿me ayudas, Joby? ¿Cuántos profesionistas tenemos? Tenemos, tenemos, tenemos alrededor, ahorita, contabilizados, y ya titulados, alrededor de 180, de todo tipo, doctores, arquitectos, este, doctores especializados, empermólogos profesionales, este, ingenieros industriales, ingenieros en sistemas, enfermeros profesionales, de la universidad, este, gente preparada, de deportes titulados, tengo muchos, y ahorita, maestro de idiomas, a partir de esa fecha que empecé, y que pasa que fue ayer, todo tipo de cosas, ahorita tengo, toda la camada de peleadores, que están, creciendo, a todos, en general, están, a punto de salir, de la preparatoria, y, a la gran mayoría, de todos ellos, tienen que tener, una titulación, una carrera que ellos quieran, usted, va a titularse, porque quiero que, su papá y su mamá, se sientan bien, orgullosos de usted, pero, usted estudiando, para el futuro, de usted mismo, dos velitas, si no se apaga, la otra se queda prendida, si usted se, termina de recibir, en la universidad, ese título, lo va a tener, para toda la vida, y cuando quede el campeonato, si lo gana, va a ser el campeón del mundo, lo tiene que pensar, en ese pequeño, ahí las cosas, se pueden hacer, tengo la gran mayoría, de los muchachos, que tengo ahorita, en la cama de los muchachos, que todos están, todos están en la universidad, otros están en la preparatoria, otros están a punto de salir, y otros en la calle, me andan buscando, para darme un abrazo, o para llevarme un pastel, o para, claro, me siento muy querido, me siento muy, me siento, me estoy enfermo, y no falta, si aquel señor, ya tiene el doctor, ya le hablé a fulano, ya le he hecho, yo también me lo voy a llevar, o sea, me siento muy cuidado, la verdad, por esa situación, y creo, que a partir, de que pasó todo eso, estos muchachos, van a estar más preparados, para poder rechazar, si llegan a un campeonato del mundo, a toda la gente, podrida, que se les arrima, que andan buscando eso, claro, como si les van a Julio, cuando perió con Oca de la Oya, 280 peleas en Las Vegas, que estaban haciendo ahí, de donde salieron, no me lo preguntes, y esto, todo el, el Tropicana, se rentó para toda la bola de cobreros, que llegaron, de dónde se llegaron, y cómo llegaron, y a todos les daban 300 dólares, cartas este día, ¿por qué no hacías Julio? ¿por qué no hiciste? Siempre les decían lo mismo, siempre les decían lo mismo, cuando tú empiezas el campeonato, van a salir, como un barco que está hundiendo, salen destapados, por todos lados, a buscar otro, a ver a quién explotan, claro, pero, lo que tú le dijiste, Solita, es una gran verdad, este niño, habló Omar el otro día, conmigo, y me dijo, ¿sabes qué, Rómulo, puede platicar con él, porque no, es que el celdo se está haciendo chiquito, es que tenemos a Raúl, tenemos a Tony, tenemos todo, pero, chamaco, que empiezas a discutir conmigo, yo no, no voy a tener tu problema, yo no trabajo ni con Raúl, ni trabajo con Tony, no trabajo con nadie, trabajé mucho tiempo, intenté trabajar con ellos, a mí no me dio resultado, y prefiero hacerlo yo solo, el doctor le pagaba 3 mil dólares, y no me quedé a la pelea, si se le ha cortado lo atendí, y si no nada, yo me quedaba sin nadie, que me llaman la chingada, pero, pero, ojalá que lo entiendan, porque, claro, porque también no llegan a ningún lugar, sabes que están subiendo la, ay, creo que toca lo más difícil, y si ahorita en estos momentos, no saben, ellos, principalmente curar el peso, él debe de tener unas 3 libras ahorita, en 15 días, cuando mucho, si, es mucho el peso que es, los bajes y comas, los bajes y comas, los bajes y comas, y se va a fortalecer más, yo le digo a Omar, y le digo a toda la gente, que me quiera escuchar, es que nosotros no somos pilmamas, somos entrenadores de gimnasio, yo agarro una pelea, y le digo, vamos a, dejarte el peso, no se preocupe, falta, llevamos un mes, no falta, venga, no se preocupe, venga, vamos a dejar el peso, tengo, creo que he aprendido a tener gente responsable, que no, no, no me meten problemas en todo tipo de cosas, ni andar, a veces tratando de bajar de última hora, o que lleguemos y nos paseamos de peso, y da vergüenza. Sí, es mucho, es mucho compromiso, este, dar la cara por, por el peleador, y que no, no se marque el peso, yo, yo entiendo lo que usted me dice, no quiere trabajar con algunos, algunos, eh, de multidisciplinario, pero es necesario, ¿sabe? Porque, por ejemplo, yo ahorita que estoy de entrenador, yo se los digo, yo, yo, yo te puedo poner un plan, o sea, yo puedo hacerlo, sí, pero yo no soy, yo no quiero ser el responsable, quiero que lo haga un profesional, y quiero que él sea responsable, que se haga, y que el peleador sepa lo que estamos haciendo, porque, si queremos llegar a lo más alto, a lo más alto, tenemos que tener gente profesional que trabaje en el, en el tema, y, y ahí yo difiero con algunas cosas, ¿no? Algunos profesionistas que yo les digo, eh, ese proceso, esa metodología, no es sana para nosotros, no nos conviene, pero no me hacen caso, ¿tú no la tuviste? Pues, de esa forma, no, yo tuve a Covarrubias, sí, ah, no, pero, sí, de Covarrubias era bueno, era bueno, muy bueno, no era, es muy bueno, la última vez que lo he visto, bien flaco, que la, la dio, es muy amigo mío, la veía bien gordo, doctor, qué rollo, pues, eso es un minutísimo, sí, le encanta la comida, la muerte del dinamite, el trabajo, lo encontré, lo encontré, lo encontré, mire Rómulo, mire, mire, ya estoy, eso, ese era el ejemplo, me da mucho gusto, no, es que me, el amor propio, me lo dio a usted, dice, pero, es que no sé, no sé, nosotros no nos acostumbramos a, a tener un nutriólogo por un lado, y que intervinieran, están en una esquina de gimnasio, dando indicaciones, que no, no saben, ni siquiera saben de qué se trata, claro, no es nada personal, no lo entiendo, no es nada personal, tú lo sabes, tu papá me lo decía, y estos güeyes que están haciendo aquí, dice, si son nutriólogos, porque lo llevan al consultorio, claro, si es lo que lo llevan al consultorio también, pero, ¿qué están haciendo aquí? Llegan las peleas, y están ahí parados, como que no, le digo, pero quién sabe, ahora la paga, le está yendo muy bien, o no sé cómo, se reparte la tajada grande, se reparte la tajada grande, pero es parte del trabajo, no pasa nada, yo creo que, vamos a regresarnos con ustedes, yo creo que hacen una muy buena labor, siempre lo he escuchado, y recuerdo hace poquito, que tuvieron un problema, con el tema administrativo, y me hablaron, me hablaron un montón de gente, espérate, 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 antes de que sigas, muchas gracias, no hombre, no, espérate, espérate, no, esto lo ha cortado, no, como dices tú, espérate, 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 gracias a ti, estamos aquí, me dijo Ernesto, ya lo veía de Erick, me dijo, y ahorita va a hablar, un poco ratito, la señora ya no, no me habló, pero habló un jefe de, venga, se derrómolo ahí, metas y que después, nos querían cobrar una lana, sí, 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 hablaron, habló Ernesto, me hablaron unos 10, todos me decían, no, que la chingada, yo les dije, les hice varias preguntas, oye, pero es que, me dicen que esto es así, 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 y bueno, yo en ese momento tenía muy buena relación con las personas, y les dije, oye, necesitamos que me ayudes, necesitamos que, que, por favor, échame la mano con eso, con eso, con esto, y me dijeron, Erick, es que está complicado, ya me explicaron desde el lado administrativo, que también tienen algo de razón, y entonces yo les dije, miren, no tienen razón, dele vuelta, vámonos despacito, y ahí, luego vemos como chingón la arreglamos, pues, órale pues, y ya se arregló, sí, nos hablaron y nos dijeron que nos podíamos meter al gimnasio, y que después hablábamos, ese tipo de cosas, pero yo sé, y ya, gracias, se fue, se olvidó, ¿cuántos, cuántos campeones del mundo ha tenido el, 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 crea, como, en su historia? La verdad, la verdad, te digo una cosa, todos los campeones del mundo que hemos tenido en Eclea, los he sacado yo, ¿cuántos, cuántos, en combinación con mis hijos, antes de que yo llegara, ni siquiera se sabía de nada, claro, entonces definitivamente no, y te digo, búscate en el internet, para que busques, cuántos campeones del mundo, porque si me pides, la, ¿el número? No, no lo sé, porque algunos, les ayudé para que se ponieran campeones del mundo, pero la gran mayoría, él sí se ve de abajo, pero, no me los adjudico, ni la verdad que, yo nunca me gusta voltear para atrás, ni para charolear, para, a traer gente en lo que yo hago, la verdad, las cosas, ya te lo dije, soy un entrenador de perfil bajo, no me importa lo que piensen de mi persona. Lleva casi 50 años de entrenador, ¿cuál ha sido para usted, a título personal, dos cosas, su mayor lore general, 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 en su vida general, el boxeo, personal, lo que sea, y también, ¿cuál ha sido su mayor sacrificio, que diga usted, híjole, este me costó, su mayor sacrificio general? No te sé, son preguntas, son un poquito difíciles, porque, mi mayor logro, de aquí, no lo puedo catalogar, porque, desde que yo llegué, he disfrutado de esto, lo he saboreado, y los muchachos piensan, que yo le estoy ayudando, pero me están ayudando a mí, me han hecho crecer, y me han hecho, durar el tiempo, porque ellos, me han cuidado, me han apoyado, y me han hecho crecer, las desilusiones más grandes, definitivamente, es, una parte de la opción profesional, que me ha tocado, que se lleven algunos peleadores, y cuéntame algo, ¿qué tan importante ha sido, para usted como entrenador, que pues, el entrenador tiene que viajar, y córrele para allá, córrele para acá, ve al gimnasio, ve aquí, ve a las peleas, ve a este, al otro, la esposa? Pues mira, había, había una desventaja, porque un año, hice tres preparaciones, de dos meses y medio, una en el Otomí, otra en la Marquesa, y otra en el Nevado de Torruca, por de dos meses y medio, cada mamá, este, se acababa la función, la teníamos en Las Vegas, donde tuviera, y me la llevaba, a Las Vegas, una semana que llegaba, de anticipación, y la única manera, a ella, todo el mamá, también, me entendió, afortunadamente, tuve el gran apoyo, y aporte, de todos ellos, porque todavía no se me casaban, la gran mayoría de todos, de ninguno de mis hijos, y me ayudaron mucho, en ese aspecto, quiero que sepas, buscaba, fue muy difícil, para mí, a veces duraba, dos meses y medio, y cuando hablaba, por teléfono, ahí en Temaya, te acuerdas, ¿te acuerdas del teléfono, que estaba ahí, nos oí hablar, y empezamos a llorar, y con la chingada, tenía ganas de levantar, toda la fregada, e irme a mi casa, y yo, qué necesidad tengo, de estar aquí, tengo trabajo, tengo mi familia, tengo mi gimnasio, tengo todo, esa pinche de trampa, que daba Julio, esa chave, me lo fui dos veces, me lo fui dos veces, de ahí, y basta por mí, también con Oca de la Olla, también me le vine, allá de Beckenbrick, también, también, yo siempre se lo dije, tú tienes muchos, también huevos, ¿para qué quieres otro más? Siempre hablé claramente, y abiertamente con él, pero, yo no, nunca engañé a nadie, de que yo no te pedí, estar contigo, en ese me buscaba, que querías unas preparaciones, como lo que te hice, cuando con las campeones del mundo, porque, no quería todo, ni mano para el trabajo, ni nada, le dije, no me hables mal, de ningún entrenador, porque son glorias, tuvieron campeones del mundo, yo lo tengo mucho respeto, y toda la vida, voy a respetar, a todos los entrenadores, chiquitos, grandes y medianos, quiero que sepas, Don Nacho, Don Nacho es mi amigo, Don Nacho Veristain, se expresó mucho, muy bien usted, yo le pregunté, Don Nacho, las escuelas y eso, quien del país, y luego me dijo, este, Don Rómulo, tu papá, este, me nombró como unos, no llegó a cinco, pero bueno, algo es algo, es que el problema que tuvimos nosotros, desde un principio, desde que estaba él ayudando a los polacos, en el box amateur, yo le mandé mucha gente para allá, en el que tiempo, trabajaban por el box amateur, tenía tres, cuatro, cinco muchachos, en el campeonato nacional, y lo mandé para allá, pero algunos lo pirateaban, porque a veces se pirateó a Gilberto Román, que era de su piña, y todo ese tipo de cosas, yo me cansé, porque también me echaron a perder a César Morales, mandé un peleador, le decían la chiquita González, y me mandaron un tronco, todo fuerte, toda la madre, pero que tú acabas de decir, que a veces no, yo no salió esto, pero tampoco no lo vamos a criticar, es Bonilla, era mi amigo, pero, la situación, que te vuelvo a repetir es, Don Nacho siempre fue mi amigo, porque llegaba aquí, a las funciones de box, profesional aquí, me mentía que si le daba la chance, de bajar el peso, aquí eran los lunes, se metía y se quedaba en la puerta, no, dice está cabrón, al final si estaba más, ahí ya había ventanas, está bien caliente, desde hace rato estoy sude y sude, sí, me veía en aquel tiempo, no me ayudaba nadie, ni mi hermano, ni nadie, yo empezaba en esto, y ándale que, me veía trabajar con un manoplas, y con los otros, y acá, y allá, y allá, y cuando salí me dijo, honestamente le voy a decir una cosa, dígame Don Nacho, usted no es entrenador, usted es un maestro, y para mí usted va a ser un profesor maestro, toda la vida, yo lo voy a tener mucho respeto, yo llego a mi gimnasio, estoy en mi oficina con un puro, y nomás salgo y aviso, usted no, usted se parte la madre, y vaya que se la parte, dice, o sea, nadie le ha regalado nada, por eso tiene muy buena técnica, trabaja muy bien, es muy buena persona con sus peleadores, la gente lo quiere un montón, le dije, muchas gracias, iba a México, y él me ha ayudado a subir el peleador, y va a la policía de las Sabatinas, nos hicimos grandes amigos, entre nosotros, nunca ha habido, si tú me preguntas, quién es el mejor manejador, como alguien dijo, un día dijo, ¿cómo se llama el reportero del esto?, que es bien venenoso, ah, no sé, el caramillo, el camarillo, el camarillo, si le pones, el coralillo, el coralillo, saludo a nuestro amigo, estábamos don Nacho Britán, aquí, José Luis, no lo quería así, y llegó y me saludó, don Ramos, el mejor entrenador del mundo, no, esta persona que está al lado de nosotros, cálme ese carbón, le dije, ¿por qué le falta respeto a don Nacho? yo le dije, no, es que usted es el menos chingón, usted los hace de afuera, no anda con chingadero, ya, 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 metan los chingadero de aquí, ya, ya, pero Nacho, no disculpa, no, no te preocupes, pero somos, somos los grandes amigos de Adeveras, pero yo sé que Nacho es bien especial, y yo sé cómo llego y lo trato, cómo está don Nacho, todo bien, todo bien, con permiso, o sea, marcando distancias, con tu papá sí tenía una amistad, se te ganan, salimos a caminar tantito y llegamos a un arroz a chacarear después del pensaje me lo encontré en el departamento juvenil y de niños que están haciendo aquí el fernando fernández lo sabe cuando cuando llegamos a lo que me pidió una ayuda y todo tipo de cosas mejor esperando por eso que votan sus hijos también no tengo no tengo problemas con nadie ni con fernando y con nadie no tengo problemas con nadie nadie y te digo no tengo envidia no tengo me gustaría que todos los entrenadores tuvieran campeones del mundo pero que tuvieran la capacidad para hacerlo no me gustan críticas negativas activas no es que se es que por suerte no que no sirve y que esto es que a mí todo tipo de cosas no entran en mí en mi mente para nadie para de esta gente de boxeo no yo lo consigo consejero monseñor como le hago trabajar y confuso igual que tú como posible no creo que yo lo sé todo el día que yo crea que lo sé todo va a ser el principio del fracaso le dije yo sigo aprendiendo y sigo estando aquí en el boxeo amateur así me lo dijo ricardo contreras y así me lo hizo el comité olímpico mexicano con los intercambios con 88 15 en estados unidos me mandaron una placa olímpica porque me iba con un representante del comité que la pita aguardés para que la puente me la agarraba y todos estaban documentados en méxico por los intercambios hicimos que teníamos éxito claro me dieron un una medalla olímpica por por 88 intercambios y todo y fui un campeonato nacional y el carlo contreras me dijo sigues en el amateur le dije pues sí ya tiene tantos campeones del mundo sí pero qué tiene voy a tomar los cursos no no estás loco pues al contrario te voy a contratar para que no estás loco estás tú le dije quién te dijo que yo lo sé todo traes un cubano y trae a su venezolano y no hay y cierre la boca le dije a tuya pizza campeonato nacional encontramos una obra de grillos de toda la república mexicana que soy yo yo hago esto yo soy esto y yo no más para eso somos una bonita familia locos pero bonita familia es parte es parte es parte del proceso hablando de la de los locos y de la bonita familia que somos en el boxeo hay cada vez hay más gimnasios hay un montón de gimnasios ahí que no hacen todos lados y yo alcanzo a visualizar y a ver cómo como pocas hay pocas escuelas don nacho es uno bien bien así nuestro aquí nuestro compañero don pedro morán es muy cuadrados y yo creo que ustedes están muy cuadrados también nosotros y hay pocas ya quedan pocas escuelas en todo el país que otras escuelas usted cree que existen o reconoce que hay en este país hay muchas pero hay una cosa como todo en la vida sobrevivir en las que son mejores las otras solitas se van yendo para atrás hasta que desaparecen claro que porque no tienen resultados los resultados son los que piensen valer no no los homenajes o las recomendaciones o lo que te dicen sino los resultados los resultados totalmente entonces tú te formas un prestigio y el prestigio se ha mantenido por muchísimos años y así se ha mantenido y así se sigue manteniendo pero pues no no sé porque no queremos ir a tal lugar porque el cuate ese que está ahí en el comité es un tranza está cobrando esto tiene venta de esto vamos con el otro y está haciendo la misma cosa llevamos peleadores para foguear y sucede que hacen 50 peleas y a nosotros nos echan en las últimas peleas y les dicen a la gente a los familiares para que entre y les cobran que si vamos a pelear y resulta con que no peleamos ya no empezamos a pelear con ellos y decir nada no vamos detrás de un trofeo ni vamos detrás de una competencia queremos competencia para participar queremos fogueo estamos desagusto ahí donde estamos estando pero vamos a vamos a ver a ver qué vamos a hacer pero tenemos que foguear seguimos trabajando con amateur y vamos a seguir trabajando con ellos o sea el futuro del boxeo siempre lo dije está en el amateur y a mí me gusta ser peleadores desde abajo ya que habla del amateur con mucha fuerza cuánto es el mínimo que le recomienda a un peleador que debe de tener antes de debutar pues no hablemos de cantidad de peleas sino de calidad de tales hay algunos peleadores que te pueden debutar profesionales con 20 peleas profesionales amater pero siempre y cuando tengan una estancia de aproximadamente seis meses en esas 20 peleas como mínimo como mínimo sí pero yo tengo peleadores que tengo dos años preparándolo para votar los profesionales y todo no me gusta no quiero debutarlo yo veo tan lo que no a todo el mundo pero no no me siento con la confianza de debutarlo yo pienso que la escuela del profesional es el amateur y si hacemos un buen amateur creo que va a tener mejores resultados en profesional porque la realidad es mejor es que es primaria secundaria y preparatoria para llegar a la universidad claro y somos profesionales tenemos que tratar de hacerlo desde que empezamos y estamos tratando de hacerlo hay algunos chamacos con un talento natural hay otro que como tú dices pero aquí los mantenemos no lo corremos y claro no y no lo corremos nosotros tampoco nos corremos pero pero si hay unos que yo digo yo de hecho lo hace bien honesto yo no trabajo con los amater tenemos una persona que hace trabajo los amater yo cuando los llevo a ver les digo hay hace esto al otro hace aquello porque usted sabe que la materia profesional no es igual no no es igual son dos cosas completamente diferentes se entrenan diferente completamente en los estilos pero este yo a veces yo es la parte que no he tenido todavía no tengo la suficiente calma para estar con los amater diciéndoles el hijo y porque llega esa parte donde pero tú lo tuviste a ti te formaron o si me formaron pero antes de tu formación sí sí yo lo sé tienes que regresar lo que te dieron lo voy a hacer lo voy a hacer porque porque yo sé que eventualmente lo voy a hacer eventualmente lo voy a hacer pero hoy es algo que no puedo te siento que tengo demasiada desesperación de energía pregúntanos a nosotros y no te lo podemos decir dígame no eres un mediocre es un peleador más grande que ha dado tijuana gracias 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 decía y si lo que hiciste que porque tu papá se chingona siente hacer eso tú solo no lo hiciste no 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 y mi papá la grandeza de mi papá era que escuchaba a todos si era una muy buena persona era todo y ya te lo dije yo también tuvimos grandes prácticas y todo lo que tú quisieras claro para mí eres un grande y vas a hacerlo hasta que nos lleve la quinta pegada tenemos muchos campeones aquí en tijuana mucho pero más grande de todos ellos eres tú sabes lo más que no se te estuvo a la cabeza porque yo te la bajo no a quien vamos a ver nada siempre no más tranquilo nes respetamos te queremos te admiramos gracias aunque no dudes nunca hemos tenido una comunicación muy cercana para contigo pero te digo una cosa lo mismo que tu hermano y pero yo te lo puede decir como somos verdaderamente nosotros porque yo tuve un mes trabajando con él en el conmigo yo no tengo ningún problema saboreaba todas tus peleas que tuviste triunfos derrotas gracias todos todos y no lo mayor todos ellos sentados junto conmigo para saborear esperando que ganar nunca hoy te hablan de canelo y que de esto y lo fregada bueno pues ni modo por si no le cae por ese problema de ustedes por su narra gente y ahí está yo 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 soy de los que siempre con el mexicano yo siempre voy con el mexicano tenemos que ir con el mexicano tenemos que ir claro no no es invencible nadie ni si puede perder peleas y todo pero pero la verdad quiero que sepas que te conozco de chiquito si lo sé te conozco de que eres un bebito peleando en la mater conozco al pelucho conozco a todos y una parte de tus hijos también que pelearon también lo sé todo ese tipo y te vuelvo a repetir lo mismo primeramente gracias por ayudarnos a estar en este gimnasio si tú no hayas hablado nosotros estuviéramos aquí dos gracias por venir a entrevistarme gracias te lo agradezco de todo al contrario gracias a usted por darnos a conocer muchos detalles que nunca nunca jamás neta y para sacarle una palabra si está difícil no sé si tiene toda la razón el mundo pero te quiero decir una cosa también que entiendes a ese tipo de cosas nosotros nunca nos quedamos con problemas contigo si perdías o ganabas porque todo lo dejamos ahí en el final al terminar las peleas y la admiración que tenemos y respeto es total gracias gracias a veces el caña me decía esto no a mí no me hables mal de eri porque yo no te lo voy a permitir el famoso caña sabe que yo no permitía que no hablara de un entrenador mal o alguna cosa nunca lo he permitido y así me voy a morir claro así así pero te quiero decir una vez para que termine es que soy un entrenador de perfil bajo que no ando buscando la publicidad ni que la gente diga que soy bueno soy malo soy regular porque no me importa no me importa personal pero todo esto lo he hecho para que mi familia se sintiera bien feliz de todo lo que hemos hecho porque todo lo que he hecho ha sido para esta familia que tengo aquí alrededor mío usted usted ha hecho mucho ha hecho muchas cosas sus hijos son profesionistas tiene una bonita familia digo como en todos lados hay carrositos negros pero bueno pues ya es cuestión de otra cosa que es lo que más le llena de orgullo de su familia la primera el gran cariño que me tiene el gran respeto es la primera la segunda la gran formación que me dio mi esposo a hacerlo con los seis hijos que tuvimos gracias a dios creo que nunca aumentó seis y fueron seis eran eran cuatro hombres y dos mujeres se quedó la como mayor se quedó una de las mujeres dice dice lo que son seis hijos y tengo como unos tenía razón tenía razón o sea son mis hijos abusivos ya tenemos seis meses donde había es mi hijo el davisito el nieto la señorita también y ese chaparro que está ahí también son como mis hijos también somos parte de una familia sí claro ahora que se murió mi hijo este señor no tengo palabras de agradecerle todo lo que hizo por por juan consiguió de esto nos consideró otro momento más difíciles no pudimos salvarlo pero pero hay cosas que aquí se quedan claro la pandemia fue un tema muy difícil para todos y bueno mejor no toquemos ese tema porque la verdad le voy a ser bien honesto un rúmulo yo no quiero ver llorar porque yo no quiero llorar tampoco así que me acordémonos de las cosas bonitas llevámoslos en el corazón yo sé de lo que usted habla el mío estaba más chiquito y yo la verdad hay ratos que sí a su pinche madre no yo me lo más importante es ir para adelante ya se me hace bien fácil yo voy a bailar voy a bailar a mis hijas en un bailar y me escondo para que no deben llorar y ahora que ponvió mi hijo vamos a agarrar va a estar bonito este programa así si nos agarramos pero dentro dentro de todos los problemas que tuvimos apareció se dio una nueva familia que estamos muy unidos estamos en casa se me aumentó mi familia a veces nos ponemos a comer en la casa estamos 10 estamos todos pero estamos en una buena comunicación estoy muy contento con esas gentes conmigo porque no hay cosas que no 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 estamos hablando es manera de apoyo cuando realmente se ocupa de tener un apoyo verdadero y todo tipo no estamos hablando del económico sino todo lo demás pero está en el gimnasio está y nos ha estado pintando todo el gimnasio completo para que esté bonito todos tenemos a su hijo entrenándolo con nosotros y él también ya es mi socio de mi socio en esquina porque me tomó de tiempo tiene que aprender tiene que tener que estar la mitad de jales y claro pero dentro dentro de todo tipo de cosas la verdad mi agradecimiento eterno para mi esposa que la que se llevó el primo mayor de tener los seis hijos y que niño más chiquito que tenemos tiene 47 años aunque ya está grandecito el bebé no ya no tenemos ni un chiquito tenemos 14 nietos que también ya tenemos como cinco titulados en la universidad y otros que están a punto de titularse creo que la familia ha ido creciendo creciendo y está creciendo bien en la labor que yo quiero de aquí y tiene de la familia boxeadores sí sí pero no quiero pelearlos por ya tuvo mi hijo peleé el bobi tuvo 58 peleas el javier fue campeón nacional de peso completo el dentista el el rojo que se me fue el campeón nacional de peso completo el raúl el hijo del jíbaron lugar tuvieron el jíbaron me lo aventó hizo nueve peleas profesionales y esos cinco mater te digo una cosa estoy tengo hipertensión arterial alta y tengo diabetes porque creo que la tengo mi hijo sabes que todas las presiones y tensiones que tienes por medio me están comprando factura por eso ando como ando con los problemas que traigo acá y los enchaques que tengo esto la presión se traga durante una preparación completa te estás trabajando todo llegas a la casa y a veces ni comes lo que tú dijiste chingado llegamos a la casa del güey me echó a perder el día y le estoy diciendo y parece que estamos dando la pared y te digo una cosa durante una preparación grande así se la llama uno pero es parte de la vida definitivamente si fueron boxeadores algunos ya no quiero anda un nieto por ahí queriendo que lo mandaban para el otro lado porque ya ya no quiero subir los y tal batallando con ellos es complicado es complicado pero es un es un como ya lo hemos hablado el deporte es una pasión un vicio una algo que se mete y en esa parte le cayó muy bien el boxeo o en otra vida no no le hubiera gustado lo que pasa que mira yo no sé yo no soy violento definitivamente mientras no me busquen sí porque estoy explosivo juácatas en el troto y voy a tener vuelta con un comité con el que se me ponga por delante yo nunca le puse una cara a mis hijos para educarlos nunca yo no soy violento le dice cómo le hace don Romulo para hacer las cosas cuando pelean es que ustedes están en un error le dije yo no enseño a pelear yo enseño a boxear yo estoy en un deporte estoy enseñando a boxear con reglas claro yo no enseño a pelear a nadie pero así se acostumbra con quién va a pelear con quién va a esto bueno pues es que es la palabra sí claro pero yo los entiendo y todo tipo de cosas pero no entiendo y quiero que mi nietos practiquen boxeo pero que no me diga que quieren pelear está complicado eso no lo suben sus padres si saben de box también chingate Romulo jajaja bueno debe de sentirse afortunado algo le ven que que no se quieren aumentar el tiro ellos yo quiero que ellos sean afortunados y que sientan lo que yo sentí presión contenida y todo lo que ellos lo sientan para que se den cuenta de qué se trata no no es fácil pero sabe que le voy a decir desde el punto de vista de papá y boxeador yo mis hijos andan que sí que no que sí yo les digo mira que te entrene aquel corre que te entrene y que en una chanza que se arrepiente ya que se deje de chingaderas no se le olvide porque no está fácil no no está fácil ver a la familia arriba del ring no no está fácil a la familia y verlo bajar de peso estar tantos x días limitado usted sabe los sacrificios que uno lleva y la verdad es que uno le tira que hagan otra cosa no pues sí que tuvieron una profesión que sea menos peligrosa porque nosotros somos lo difícil que es el muchacho y claro es complicadísimo perder la vida pero voy a pasando a otro tema si yo a veces tengo unos problemas con ella porque cuídalo no lo ve esto ya lo que hoy espera te vete dirige lo tuyo o la comida si quieres y con la chingada porque estás así pero usted no es el único pero te digo una cosa fíjate fíjate te lo va a decir aquí abiertamente y que escuchen todos ellos el 90 por ciento de las recomendaciones con las mujeres siempre tienen la razón si nosotros nos peleamos por eso porque son muy claras y muy francas yo tengo una con 56 años de matrimonio pero no la cambio 50 años me estoy peleando que con ella ya felicidad son muchos años 56 años cumplimos el 15 de mayo 56 ya quedan muy pocos matrimonios de 50 no ya no hay ya no hay por eso nos dolió mucho lo que nos pasó porque fue nuestro primer hijo cumplió 54 años cuando murió y nosotros estamos cumpliendo 55 años de matrimonio y pues nos sigue doliendo y nos va a doler toda la vida pero yo estoy tratando de levantar cabeza y tratar de decirle ya deja esa fotografía y ya no vernos con ella déjalo que se vaya vamos a ir con una doctora que nos ayude y todo tipo de cosas pero me hizo la doctora que lo dejara yo no no puedo regañarla no puedo decirle nada es la mamá la tuvo en su vientre lo amamantó lo tomó todo lo que porque tuvo que porque fue una buena mujer una buena mamá o sea no pena no 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 fue fácil pero no es fácil para ella no fue nada más tenerlos tanto se amamantó a todos y todo después está bien y es el primero entonces está más difícil todavía no si cuando me lo traje para acá me lo traje a la semana pero pero pues el chamaco ya creció ya no quería nada con ellos no se me despegaba pero es gracias a dios creo que dios me aseguró con un bonito matrimonio gracias a dios como no y eso lo que me ha ayudado a tener el temple y la relajación para hacer lo que a mí me gusta nunca he tenido siempre me apoyó en esa salida que tú dijiste de dos tres meses y dejarla sola siempre aguantó vara siempre aguantó vara y todo porque sabía que tenemos que trabajar y sacar dinero porque tenía cuatro en la universidad y no no lleva de dónde sacarle y no está fácil o sea y hace su parte y hacia la mía y yo estoy bien contento y estoy bien agradecida con ella la quiero mucho estoy muy enamorado de ella a pesar de que estamos padre viejo para chichi vale madre que ya no pasa nada hombre al contrario de esos amores hay pocos lo que pasa que ya tenemos la ansiedad de estar juntos no sexualmente si no es así tenemos un canillo de hermanos queremos lo necesitamos para parejos ojalá que alguno te llegan a tener esta cantidad de años se van a dar cuenta lo que estoy pensando en las etapas de los matrimonios van cambiando el que trabajar y nosotros contra en caso no esperábamos con el hijo pero lo pasamos juntos los dos estamos muy unidos estamos seguimos muy cerrados pero gracias a ella yo creo que estos hijos tienen la formación que tuvieron porque yo a veces salió a las tres de la mañana llegaba a las 11 de la noche un año no nunca los bien y cuando se acotaban y cuando se levantaban todo se lamentó ella ella sí seguramente y muchas veces la gente no valoramos a la gente y no será corajosa y si eres chino y chino yo y chino no lo que le quiera contar a la gente que nunca le ha contado lo que le quiera decir una mentira échela vámonos cuál es durante toda mi vida mi vida traté traté de ser un futbolista profesional de primera división y luego me latimé la rodilla izquierda y no lo logré me metí al boxeo y quería ser boxeador profesional yo le dije tiene una barata en la mano y no lo logré pero fue buen entrenador la cosa más bonita que te quiero platicar es que los diseños de Dios son únicos él me dijo este es su camino y ese es lo que le quiero decir a toda la gran mayoría de gente a lo mejor todo el mundo nacemos con un don que el problema es saber encontrarlo y desarrollarlo echarle muchas ganas para que las cosas nos den resultado estoy muy contento con Diosito por haberme permitido estar en la formación de grandes atletas y grandes chamacos nuevos y formándolos también en su vida particular que no andan ni vagos en la calle que es más importante que porque qué títulos que puedan encontrar y estoy muy contento por eso estoy muy agradecido con eso si vuelvo a nacer yo vuelvo a ser entrenador de boxeo y vuelvo a ser exactamente lo mismo no me arrepiento de nada gracias hijos y gracias a toda mi familia por tener esta familia Dios me bendijo con eso y gracias por el apoyo de todos ustedes usted también don David tú también Davidcito también tu hija también tú ese gran apoyo me siento muy protegido me siento muy cuidado muchísimas gracias de antemano ustedes saben que últimamente ando de capa caída ustedes lo saben son unos años y la chinga me están cobrando factura a nosotros que agarré llegaba en la puerta y agarraba 30, 40 manoplazos a todos los muchachos luego a esto le agarraba Rito Rubalcá agarraba los pesos completos y caminamos todos se me agregó la cuarta y la quinta que manda las menciones a la pierna y se acabó el corrido dije a los muchachos me voy a retirar me dijeron los dos que me ayudan y los profesionistas usted no vaya a dejar al gimnasio porque no ocupan de su físico ocupan de su cerebro ocupa de su educación y su educación para que termine de educar a esas gentes y hagan algo mejor de lo que usted hizo está difícil pero sí lo puede lograr y lo voy a hacer lo voy a echar ganas si me voy pues ahí no voy a ver dónde nos vemos a darle la verdad es que usted es un ejemplo a seguir ha hecho un gran labor con muchos yo he tenido el gusto de platicar con el Jíbaro muchas veces y sí Jíbaro me platica mucha parte de su historia y lo recuerda con mucho cariño lo admira lo reconoce como un formador y lo que ha hecho con muchos no nada más con él nosotros lo queremos mucho sí claro de hecho me acaba de hablar Joel me dijo cuando nos aventamos en la segunda parte pronto 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 hubiera el chisme con él habla con él y tiene una bonita historia también yo le ayudé a Joel a ser campeón del mundo Julio Díaz me contrataron estuve con él con él me hicieron muy amigos de mi padre de su mamá que es un de mi peor y me hicieron grandes amigos con ellos él todavía no entrenaba nos sentábamos ¿cómo le haces a nosotros? ¿cómo le hacemos? vente vamos a trabajar dale pues por qué yo no soy entrenador que hable de escritorio le decía yo vente a ver qué se te pega y hacerlo y me agarraba con Julio y me agarraba con la manopla y me agarraba trabajando es que es un maestro no, no, no no quiero la balanza no se me resbalan no quiero eso quiero que veas a ver qué aprendes a ver cuando eres un gimnasio fíjate a ver qué le vas a pescar a los demás es la manera de no tenemos una escuela una universidad que nos enseñe lo que sabemos igual que sale si bueno pues todos hacen su luchita no, pues yo te digo una cosa nomás te estoy diciendo que la gran mayoría salió de mi gimnasio el Kíbaro la gran mayoría que salió que son entrenadores pues salieron de aquí y ojalá que Dios lo bendiga y que les vaya bien porque si no lo hicieron como peleadores a lo mejor no era su carrera y a lo mejor como todos no lo van a hacer claro y lo deseo de corazón la verdad la cosa no tengo ningún interés de que les vaya mal nunca pienso eso y nunca lo he pensado un mal para alguien cero ni para mí ni para nada porque no quiero que se me rebote no, no, no esperemos que le vaya bien Don Romulo Don Romulo muchas gracias por compartirnos sus experiencias del boxeo de lo bonito de su familia de lo difícil que ha sido esta profesión este y de lo orgulloso que se siente de su señor esposa y de su de sus hijos están medios son buenos amigos son buenos amigos están bien cateados están medios cateadones pero bueno no, no buenos amigos pero tiene el corazón bien don sí, cómo no tiene el corazón bien don y este pues muchas gracias por permitirnos estar aquí en su gimnasio es un gimnasio pequeño como los como muchos pero la verdad es que es donde se se trabaja y hace un calor en la chingada más que en el mío no, ahorita todavía no estoy haciendo calor no, ya sé no, ya sé seguramente a las dos, tres de la tarde es un infierno y luego ya con toda la gente sí, estaba no paré de mañado en sudor desde que llegué me extraña porque yo no sudo mucho no no, pero como andaba chacoso pues yo que a lo mejor voy a montar les digo yo sí, no yo sí aguanto estar en el calor pero hoy desde que llegué hace ratito estoy suizo no, pero no tienes límites pero es bueno transpirar es bueno transpirar sacar el mal humor el mal humor y todo lo malo pues muchas gracias hijos gracias a los dos y esta es su casa muchas gracias esta es su casa muchas gracias a todos los amigos de Un Round Más nos vemos pronto saludos saludos